Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 115. Un programa que vamos a contar con dos bajas de los dos gandules, los dos mayores gandules de Hadoken, es decir, iba a decir primero Lázaro, pero no, primero el Galleta, que es un holgazán, y luego Lazarín, los dos mayores gandules que hay, pero vamos a contar con Nauréal, ojo cuidado, que regresa. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien, aquí un poquito, cruzando los dedos para que no se joda nada a nivel técnico. Sí, y abriéndote una mierda que la acabo de escuchar. Una mierda de las mías que no es, insisto en que por favor, día, hacernos un patrocinio que he debido beber 20 toneladas métricas de esta basura. Bueno, perdón, perdón, que es maravilloso, lo siento. Esto no lo emitáis, esto luego lo corta, control. Joder, qué asco, tío. Y tenemos a donde, para sustituir tenemos primero, esto va por lotes, va por fases. Primero, Don Day Martínez. ¿Qué tal, macho? Muy buenas tardes, encantado. Hadouken, el único programa que celebra el Día del Trabajo trabajando. Correcto, qué calidad, ¿eh? Viene ahí judiéndonos el puente a los que somos de Madrid. Efectivamente, sí. No, pero esto es general, ¿no? ¿O no? La fiesta madrileña mañana, ¿no? Mañana solo en Madrid. Ah, pues eso. Y el que tuviese un puente chachi, que será lo que hayan hecho Galleta y Lázaro, pues se lo ha cogido. Y los losers estamos aquí. Sí, correcto, es así. Y falta, es lo que iba a decir, falta un loser más, que no podía ser otro que Don Bruno Sol, el loser por excelencia, yo creo. Y ya está. Sí, pero a cambio vamos a tener un programa de 25 minutos, y con todos los temas y explayándonos. Sí, correcto. Fíjate, no está ni Lázaro ni el Galleta. Luego esto va, vamos, en una horita lo hemos despachado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero va a ser que no, porque Brunito también telita marinera. En fin, vamos con la escaleta, ¿no? Venga. Vamos a empezar con lo que se veía venir desde hace un tiempo. La CMA inglesa acaba de echar para atrás, de manera oficial, el acuerdo de compra entre Microsoft y Activision Blizzard. Que eso hay que hablar porque, madre mía, hay de todo. Eso, eso, uy, uy, uy. Telita marinera. En fin. Que insisto, que es solo la inglesa, que todavía faltan lo que diga la Unión Europea, los americanos y la de Dios. Más recursos y más. En fin. Luego vamos a ir con rumores. Que últimamente le estoy cogiendo al gusto a esto de los rumores. La primera con Sony y el nuevo modelo de PlayStation 5 con disco extraíble que en un principio llegaría a final de año. Luego, Nintendo ha hecho levantar ahí bastantes ampollas porque ha confirmado su presencia en la Gamescom. Una feria de la que pasaba como de comer mierda. Bueno, básicamente pasa de todas en general, pero la Gamescom ya de una manera tremenda. Y hay gente que está diciendo que podría significar el anuncio o algo relacionado con Switch 2. Y siguiendo con Switch 2, vamos a explayaros un poquito, ya que no están ahí ni la basura, la zarina, ni el puto galleta, sobre lo que esperamos de ella y lo que nos gustaría que incorporara ya sea este año o cuando llegue. Y luego vas a terminar el bloque de actualidad, como siempre con gameplays, me jode porque son decentes, pero es que había que meterlos, como Remnant 2, Flashback 2, Armor Core 6 o Paranormal Tales. Y de Solomillo, pues ya que estamos aquí en familia, así gente con unos cuantos añitos y sobre todo Brunito, un poquito un guiño a SEGA, ¿no? Un top de 5 juegos infravalorados de SEGA en general y otros 5 sobrevalorados. Pero como siempre, aquí hemos estado jugando, Eva, como no está el lazarito, ya sabes, a Ureal, aquí has estado dándole. Y no voy a hacer el chiste, porque si no te me cabrea de primera, si no... No, no, cabreo ninguno, lo que pasa es que ya nos conocemos. A ver... A ver... Por cierto, da la luz, tío, que a ti te alumbra solo la luz del monitor. ¿No apagas tú la luz tampoco o qué? No. No, no. Hostia, coge y se pira. Qué calidad. Ahí está, eso de la polla. Eso del rabo. Este mes lo he pegado, lo he pagado el recibo. A ver si esto se quiere... Ya está jodiendo el puto... El puto video. Ah, bueno, pero no es el pato, ¿eh? Que no cunda el pánico, que... A mí no me asustes, ¿eh? No, no, si es que... Yo no sé por qué, coño, no sale... Está mayor, de todas formas, ese oral estás ahí como los viejos, ahí, la tecnología no funciona. ¿Te parece esa gal, tío? Parece la galería de fotos de tus vacaciones. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Ah, hostia. Sigue, sigue. Pues creía que le había dado una patada al gato, pero afortunadamente no salga ahí. Pues no le da la gana de salir el puto video. Pues da igual, hablas, ya saldráis. Si no sale, pues que le follen. ¿Qué vamos a hacer? Es que si no sale mis vídeos, no van a salir ninguno. Pues que le vamos a hacer. Haz una audiodescripción, como si fuera para invidentes. Joder, sí. Corriendo de la playa. Tipo corriendo. Joder, ensangrentado. Y ya está. Pues, a ver, he estado jugando a The Thailand 2, mientras espero que salga un milagro. Y, pues, es que tal cual decías tú la semana pasada. Me está encantando. Porque es todo, no se esperaba a lo mejor aquí que esto fuese a ser una revolución. Y además que yo comenté aquí a menudo que no estaba seguro de que el juego fuese a salir bien. Ni tú ni nadie. Y lo veía un poquito extraño que no... Lo veía muy sólido a nivel técnico y ha sido tal cual parecía. No ha engañado, no ha habido downgrade, no ha habido así nada extraño. El sistema de gore, que lo comentabas tú en el programa pasado, es una pasada. Mola, ¿eh? Se lo han currado muchísimo. Se nota que ahí han echado mucho tiempo. Y en general, pues, es que no pretende inventar la rueda del juego. Y tampoco lo necesita. Había, al principio, ya había leído algunas críticas en plan, es que la historia tal... Y yo es que la gente no debe haber visto películas de estas de serie B de zombies. Y eso, que son todo clichés, personajes arquetípicos. Y tiene ese espíritu al juego. Y es lo que busca, ser muy desenfadado, muy gore, muy borrico y de ir al grano. Sí, sí, ya está. Yo, a ver, yo entiendo que se puede hacer repetitivo, como la inmensa mayoría para mí de estos títulos, que a mí se me hacen un poco bola a partir de la mitad más o menos. Pero a mí, yo no sé, por ejemplo, el tema de las decisiones que han tomado, están tomadas para gente como yo. Es decir, no es un survival. Puedes ir con 257.000 armas. Pues, perfecto. El crafteo es ridículo. Es decir, juntas esto con esto, ya lo sabes, Aureal, y te sale un arma que ahora, pues, causa daño de fuego. Pues, perfecto. O sea, no tengo que estar ahí invirtiendo 10 horas en probar y tal. Entonces, bueno, es muy, está muy simplificado ciertas cosas. Al igual que el tema de, bueno, que tiene ya todos los juegos. El toque este RPG de mejora de habilidades y esas historias y tal. Pero a mí me parece bien. O sea, para mi estilo de juego, me parece bien. Que es el mejor juego del mundo, no. De hecho, para mí es un juego, pues, eso, de 7. Sí. 7 raspado y ya está. Pero es bastante entretenido. Y si vas a saco, es decir, si haces alguna secundaria, pero pasas de, pues, claro, hay gente que dice, que, joder, cada dos puertes tienes que darte de hostias. Eso sí quieres. Eso tú puedes ir corriendo y esquivar perfectamente a la inmensa mayoría de los bichos que hay por el atón. Sí. Es así. Entonces, se hace más ágil el tema del desarrollo de cada una de las misiones. Pero, vamos, yo insisto, a vos, si te gusta el tema Gore, que, pues, eso, de, tú has visto, ahí a destrozar, ahí que sale de repente el cerebro por ahí danzando, una mandíbula, va detrás de ahí y está por ahí, se queda ahí. Es que mola eso, eh. Es que eso me flipa. Y es tal cual mostraban en los trailers. Y es que, no sé, quizás, no es una valoración negativa, sino, porque el juego me flipa, pero le está pasando como a otros muchos juegos, que son meses complicados. Ah, bueno, eso por eso. Es complicados y la gente va, pum, pum, esta semana este, a la que viene el otro, tal, ahora el Jedi, luego el Zelda, luego tal. Sí. Y, bueno, lo compensa el hecho de que ha funcionado muy bien. Se nota que no hay, la gente no está quemada con el género, sino que le apetece en zombies, y más si es de este espíritu así salvaje y brutote, que es el espíritu que recuperan de los primeros juegos. Y yo me alegro que haya funcionado en ventas y espero que haya continuidad esto. Sí, y más de este estilo, sí. Y una cosa en la que se ha incidido muy poco, se han currado muchísimo las versiones all-hand. Es decir, incluso Xbox One lo mueve muy bien y se ve de puta madre. Yo no lo sé, pero lo he probado, la verdad. Sí, pues yo lo he estado viendo y han hecho un trabajo muy, muy bueno, en general. Y lo que es la iluminación me ha dejado loco, porque hay muchos escenarios que te dicen, joder, pero esto parece que tiene ray tracing y tal, y es todo, como es la palabra, bakeado. Es todo, está precocinado de antes, pero el resultado es alucinante. Y de hecho salió una comparativa del analista de Beats, mostrando los escenarios reales de Los Ángeles y la recreación del juego y te quedas loco. Es un trabajazo el que ha hecho Dumbaster. Bien, bien. A mí lo que más me gusta, es que estoy viendo el vídeo, es que sale esa graza ahí, es que es impresionante lo veo, ¿verdad? Yo como soy un sádico, me ponía a lo mejor a dar puñetazos a uno que ya me había cargado. Y nada, podías estar ahí, seguir un buen rato hasta dejarlo en los huesos. Así es como entrenas tú, ¿no? Eso está bien, tío. Exactamente. Sí, está bien. Este juego incluso es un tutorial, o sea, que lo tienes todo. Sí, está bien. Lo que pasa es que ten cuidado porque aquí no limpias tú, que eso es fundamental. Ya sabes que ahí tendrías que tener cuidado. El plastiquito y esas cosas. Aquí sí, se me puede olvidar, porque como aquí no hace falta, no... Correcto. Muy bien. ¿Qué más, tío? Pues mira, a ver si quieres... Necesito saberlo, tío, te lo confieso. ¿Cuántos has jugado? Ya estás. Pues mira, cuatro que podrían ser... ¿Cuatro que podrían ser cinco? Sí, 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 sí. Eso me mola, eh, en los programas. Esto va a ir rapidito. Sí, no como tus vídeos, eh. Un poquito de... Antes de ponerme con esto, me puse con... A ver, Dead Island Collection, a ver qué tal se movía en PS5 y... A ver, que en su día ni siquiera eran juegos aquí revolucionarios técnicamente. Sí que eran muy sólidos y sí que se mueve muy bien en una consola actual como PS5. No tienen aquí un salto gráfico flipante ni nada de eso, sino que la consola lo gestiona bien y con eso vas tirando. Y además la colección hace poco estaba tirada de precio. O sea que quien se haya quedado con ganas de más mandanga, estos juegos son divertidísimos. Sí, pero es distinto rollo, eh. Al menos en mi opinión, también te lo digo. O sea, a mí el... O sea, es que el concepto, vamos, si hablo de memoria, eh, pero era más sandbox. El original era más sandbox, más mundo abierto y tal, ¿no? Estos eran mundo abierto. Estos no... Era un poquito... Además que tenían vehículos y cosas, eran otros rollos. De Daylight 2 los escenarios son lo bastante tochos como para ofrecerte secretos y exploración y eso. Y yo creo que en cierto sentido eso le beneficia porque no... Eso se ha notado en la factura técnica que no tiene así... No petardea, es muy sólido en general. Sí. Y tampoco lo echas de menos. Es decir, si quieres mundo abierto de zombies, tienes el Daylight 2 o estos mismos si te entran muchas ganas o cualquier cosa. Pues sí, ya te digo, a mí me gusta más el 2, pero por estilo de juego, eh, no por otra cosa. Sí, me mola más. Pero bueno. Más. Y no, siguiendo con la colección esta, con este sí que me voy a extender un poquito más. Joder, que hostia me ha dado el gato, tío, es impresionante. ¿Qué pasa? Una hostia. He estado jugando bastante a Dead Island Retro Revenge, que me ha parecido divertidísimo. Esta, que este es, para que no lo sepa, era un juego en 2D que regalaban con la colección esta. Eso es, sí. Y que la única pega que tiene es que es un runner. Es un autorunner. Era un autorunner de 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con varios carriles y tal. Que yo hubiese gustado que fuese más tradicional, moverte tú y tal. Pero bueno, quitando eso y además que te lo estaban regalando, no te podías poner tampoco aquí demasiado exigente. Entonces, está muy bien, tiene mucho mimo y tiene todo lo que es la esencia de la saga. Rambo Rico y eso. ¿Tú has te lo jugado, Sergio? Yo te me lo acabé. Lo que pasa es que recuerdo que era dos horas o algo así, como mucho. Recuerdo que era muy corto. O sea, me hice una tacada, la verdad. Joder, qué hacha, madre mía. No, pero este era, no sé, no recuerdo. ¿Es chungo? No, no, será fácil. Yo recuerdo que era como un juego de móviles pero que jugase en consola y dije, bueno, pues vale. Y a mí me gustan estos juegos, me molan de vez en cuando. Ya te digo, o sea, si esto es larguísimo o no, pero si te lo puedes hacer en un rato, pues me vale. O sea, es que es así. De hecho, vamos, ahora con... Kuñeit, estoy tiradando con el tema Zelda. ¿Qué te parece, Aureal? Porque es que vas a ir, no sé cuándo, coño, lo voy a poder jugar. Esas otras. ¿Qué te parece? David, que no dices nada. No, asiente con la cabeza, es como un muñeco, está ahorrando. Yo qué sé, te veo. Me pregunto cuál será tu siguiente juego de zombies. Este es el último juego de zombies, pero se ha jugado. Me cagaba, estaba entre Deathlight, Dying Light, quizá The Walking Dead, por tirar por el lado más argumental, Story Driven, pero bueno. Pero has jugado al... Yo he jugado al The Dylann 1-2 y he probado el nuevo... Bueno, miento. A los dos primeros y he probado el 2... 20 minutos. Suficiente, puedes hacer una review de dos horas, tipo Lázaro. Efectivamente, puedo hacer una review de Lázaro y todos me molan, pero es que a mí me gustó muchísimo Dying Light 2, que trata de tomarse más en serio y es muy parecido en muchas cosas. Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, ahí va en gustos. A mí Dying Light 1 me gustó mucho más que el 2, es decir. No porque sea mejor juego, sino por cuándo salió y tal, me pareció más original. El 2 se me hizo un poco bola, para que no vamos a engañar, pero ya por estilo de juego, no tiene nada que ver con la calidad. Me hizo un poco... No, pero tienes que jugar más, David, porque es otro espíritu. A ver, a mí el rollo Serie B me gusta. Sí, sí. Y los Ángeles convertido en Hell A también me mola mucho. Pero bueno... Yo también disfruté muchísimo Dying Light 2, me lo acabé y me jodieron porque me lo acabé antes de que lo actualizasen del todo a PS5 y Series X y eso. Y me lo jugué cuando todavía se veía un poco aceitoso, pero aún así me divirtí muchísimo. De todos modos, ahora es que lo veréis con mi lista, pero yo he hecho un Sergio en toda regla. Yo no estoy jugando más que mierdas que tenía acumuladas para comprarme Zelda y echar ahí los meses que haya que echar. Muy bien. Así que sí, Martínez, fenomenal. A ver, siguiente, Aureal. Siguiente y último, porque ya sería el final. A ver, a ver si quieres escribir esto. ¿Zombis o no zombis? No, ya se han acabado los zombis, ya no hay más zombis. ¿No son infectados? Si no tengo problema con los zombis, ya sabes que a mí la sangraza me gusta, no es el problema. Pues he estado con este jueguecito que algunos conoceréis, de Hong Kong Massacre. O Massacre, o como se diga. Que es un tipo... ¿No te puedes creer que no? Tipo como en Miami, ¿no? ¿Online Miami? Sí, 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 sí. Para hiperrealismo. Es el hiperrealismo. Correcto. Ahí me recuerdo el chiste de 1927. Lo traigo de vuelta. Aquí, consulto a mis legajos. A ver si lo tenía aquí apuntado, sí. No, no hace falta. A esto me quedo con ello. Es que estuvo muy bien. Los gráficos hiperrealistas, pues están bien. No, 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 Manu y Pules. Nunca dije que los gráficos fuesen realistas. Ah, no. Vale, vale, perdona ¿Qué dijiste que era realista? El suelo El mismo realismo que tiene Este juego, de que te dan Un giro y se acabó la partida Ah, vale Correcto, qué bien, súper bien Muy bien, hombre ¿Pinta bien esto, no, tú? Es muy entretenido y tiene Una ventaja sobre Hotline Que tiene Como un porrón de fase, no sé si eran Lo tengo apuntado 40 40 niveles Pues no eres capaz de memorizar que eran 40 niveles Cabrón No, es que no estaba seguro, joder El diablo ese, tío, te está desvotando Yo te lo comento Me está dejando aquí como este Podrido de Robocop Que, joder, y todavía No he podido decir que el juego está muy bien Estaba También baratito, que yo siempre estoy Mirando por el bolsillo de la gente Y que le apetezca Unos de estos tipos Hotline Chuguete Puede dar un tiempo Qué rollito ¿Pero tiene tiempo bala O se ralentizaba lo que he visto en el trailer? Tiene tiempo bala Y tiene una cosa muy chula Porque lo han homenajeado Yo no he podido verla todavía Pero lo han homenajeado en John Wick 4 ¿Ah, sí? Hay una escena que es en ese plan Total Joder Qué bien, ¿no? Y por cierto, ¿el tiempo bala se activa cuando haces alguna muerte chula? ¿O lo das tú? No, es con el E2 Vale Y es un par de segundos para tener un poquito de ventaja Porque si no es jodido Vale, vale Yo estoy con Akala Me el tiempo bala Me mola Muchas veces se me olvida usarlo Para que no vamos a engañar Pero me gusta bastante Esto no Envejece El rollo este hongkonesco Un poco stranglehold Pero vistos de arriba Mola mucho Los papeles ahí Como cuando John Buu hacía pelis buenas Hostia John Buu, eh Ojo, cuidado Sí, sí Pues sí La verdad es que bastante Bien tirada esa, ¿eh, Martínez? Bien tirada Bien, hombre, bien ¿Os creéis que estoy solo como los perros de los coches? Que así en... Sí Estaba escuchando en realidad Ya, ya Ya te veo ya Pero bueno Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí Hasta aquí, ¿no? Pues ala, Martínez Dale El refrito con el que amenazabas Un montón de purriela Antigua Pero que yo tenía acumulada Y que iba a venir antes de Zelda Me he acabado un juego del que ya hablo en su momento, Sergio Que se llama Observer System Redux ¿Qué te ha parecido? A ver, es cojonudo Es el cyberpunk bueno A ver, no es cierto Porque es muchísimo menos ambicioso Si has jugado a otros juegos de Bloober Team Utilizan los mismos trucos de... Bueno, que está en el del proyecto de la bruja de Blair Que está en Layers of Fear Al final tiene mucho de pasillo Donde van ocurriendo cosas extrañas De las que no te enteras Y se va transformando Pero... Pero es... Es una historia muy buena Mira, como... Ahora que sale Ruther Hauer Es el juego póstumo de Ruther Hauer Correcto Que le tiene... De hecho el juego está dedicado a él Y... Es muchísimo más contenido Se desarrolla todo en un bloque de edificios Pero... Es de puta madre Es un juego sin combate Con unos puzzles... Alguno complicadillo Se te tienen que ocurrir las soluciones Y a veces son putas Pero... Pero es un juego muy bueno Y debe costar dos pesetas En Play 5 Con Ray Tracing Jugado a 30 frames por segundo Se ve muy bien Lo puedes jugar en... En performance Pero como aquí tiene... Todos los reflejos Los charcos en el suelo Y no sé qué Es... Es bastante cojonudo Si, en este juego Y demás Mira que yo soy de rendimiento siempre Pero jugar a este juego A 60 frames por segundo Hombre, si lo puedo Pues sí Pero vamos que... Claro Y al no ser un shooter Nina, eso Que tendrás que ir despacito y tal No hay ningún tipo de acción Es solo exploración y puzzles Punto Y está muy bien Mucho texto La administración me parece cojonudísima Y está bastante bien escrito Al menos en mi opinión Y lo que yo recuerdo Que le jugaste ya un rato Sí, bueno Tiene una sorpresilla final Que se puede ir anticipando antes Pero tampoco es lo que parece Correcto Eso sí creo que debe tener Un NPC Que es este Arcanic Y el resto Lo pasas tú solo Andando por estancias E investigando Pero de verdad Está muy bien No consigue dar miedo Pero sí es inquietante Sí, es angustioso Más que miedoso Por así decirlo Sí, algo así Y el rollo Cyberpunk Está cojonudo Están los implantes Pero no como en otros juegos Donde te los pones Y te haces un superhombre Sino que te da habilidades Pequeñitas Como os digo Creo que el mejor juego Del estudio De todos los que he jugado Y seguramente El mejor juego Cyberpunk Teniendo en cuenta Todo lo que ocurrió Con el otro Sí, tampoco De que ir muy lejos Para decir que es el mejor juego De Blubert Team Pero bueno Ya, bueno Pero yo que sé De Medium no Pero Layers of Fear Y Blair Witch Sí que tenían Su gracia Sí Más el primero Layers of Fear Te lo compro Lo del bosquecito Ahí que no pasaba nada Bueno Hay una parte Del bosquecito También aquí En la que tampoco pasa nada Correcto Sí, pero mejor tirada Son los primeros Más cabrones Exactamente Pero bueno Venga, bien Siguiente Siguiente Otro juego antiguo Que me he reciclado Canna Bridge of Spirits Porque lo pusieron En Playstation Plus Sí No lo había jugado En su momento Este fue un título De lanzamiento De Playstation 5 Que era un indie De Ember Lab Y bueno A ver En su momento decía La gente es como un Zelda Eso es muy 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 generoso Es mucho más dirigido Y más pequeño Y con todo Es un juego Que está muy bien Es maravilloso La parte esta De los monigotes Que bueno Es un gimmick Una chorrada Para darle un poco De gracia Pero en general Es un juego Muy bien acabado Muy bonito Divertido de jugar En general Bastante sencillo Pero de vez en cuando Tienes algún enemigo final Que te requiere Bueno Lo de siempre Aprenderte Los cuatro movimientos Y tal Y Joder No solo me lo he pasado Muy bien Sino que Se me ha pasado volando Me ha parecido Un juego Muy ligerito Con su rollo De ambientación Oriental Y no se que Un poco de mitología Japonesa Si quieres Metido Vamos Tu rollo Básicamente Si Pero se ve de cojones Para ser de los primeros Juegos de Play 5 Pues a día de hoy Todavía luce muy bien Y se le tiende Es lo que iba a decir David Que en estos Tiempos De juegos rotos De downgrade Y de todo así Muy meritorio Que creo que era El primer juego Del estudio O el primer Desarrollo Importante Que le saliese Tan bien Y que fuese Su estreno Y además Uno de los primeros Juegos de PS5 Y que tuviese Este resultado No, no Es cojonudo Que calidad Hace el Aureal Ahí Defendiendo un juego Tipo celda Y luego Célula de Damasco Que huevos tienes Siguiente Defiendo lo que conozco No te jodes Mucho más pequeñito Para ser tipo celda No le llega esto A celda Vamos Sí Cuñeis Venga Ya van dos Es la Es la puta Es la puta realidad Pero vamos Tú mismo Que nada está muy bien Luego ya Le tengo asco Tal No sé qué Martínez Continúa Siguiendo con los juegos favoritos Probel Chia Y Me duró Veinte minutos Me resultó Insoportable Demasiado Te ha durado eso No lo entiendo O sea Entiendo que Serán amigos De Yoshida Y por eso Los han destacado Y demás Pero Me ha parecido Un juego Flojísimo Un juego Que da una pereza Jugar A que sí Pero pereza No solo es un juego En el que no tienes Ningún tipo de objetivos Sino que es un juego Exactamente lo contrario A Kena Es un juego Donde no paras De ver fallos Y cosas que están mal Y que es cierto Que este es un mundo abierto Más ambicioso Y que tiene las transformaciones De Chia Y demás Pero Pero vamos Prefiero hacer un juego Más pequeño Mejor acabado Que el desastre este Tiene cosas como Tocar el ukelele Eso es la polla Madre mía tío Pero yo no sé Tío De las ideas De donde las saca En general En serio O sea Que aporta esa basura Al juego Lo digo de verdad Lo único que se me ocurre Es Bueno Que nunca ha habido Ningún juego Como este Que te dice Estar ambientado En Nueva Calidonia Y entonces Bueno Yo que sé Es una cultura Menos habitual Pero más allá de eso No tiene ninguna gracia No es Sobre todo Lo peor Es que es aburrido Es que es aburridísimo No sé Yo creo que este Pregunto Porque no afirmo Pregunto Esto tiene que Le han dado bombo Por aquello de que No sé Algo tema naturaleza O de alguna cultura O sea De ese tipo O sea Tipo educativo Tipo cultura O una cosa así No tiene nada que ver Sí Tiene mucha mierda Cultural De Polinesia Pero vamos Correcto Vale, vale Por eso se le ha dado El bombo Vale, vale Has dado el clavo Porque muchas reviews Que lo han puesto Por las nubes Por lo típico Que hay Según que cabeceras Que tienen que Ensalzar este tipo De juegos Pues como no podían ir A los aspectos objetivos Pues decían Es encantador Es súper Cautivador Es no sé qué Te vas a enamorar Antípico Cos aquí Adjetivos Superlativos Para maquillar un poco Y ponerlo por las nubes Bueno Aprovecho Que hemos hablado de Chia Para decir Que esto es La moda De los Cozy Games Que nos va a joder fuerte En los próximos años ¿Ah sí? Cuando he estado en Estuve en Games Developer Conference Y te presentan los juegos Por si quieres publicarlos Y tal y cual Y yo que sé El 80% Eran Cozy Games Juegos en los que no hay dificultad Que es para jugar relajado Con monigotes muy graciosos Colores pastel Qué asco tío Un poco lo que hace Chivige Studios Aquí en España Pero Pero todo el mundo Y Y era Yo que sé Preocupante Que seguro que muchos de estos Venderán un huevo Y tendrán un éxito De la leche Pero Madre mía Estamos jodidos Un poco Un poco de repulsión Eso ¿No? ¿O no? Para mí sí O sea No es Yo que sé tío Es Es que es Mi favorito Mi favorito De estos que van a sacar De Cozy Games Es Como era Goodbye Volcano High Que le han querido Dar ese rollo También mezclando Un poquito De Angustia adolescente Y esto Y han querido darle Un aire aquí De Buen rollito Acogedor Tranquilo Pero los protagonistas Son Asquerosos Son los diseños Más repulsivos Que te puedas echar a la cara Joder Para decirlo tú tío Ojo cuidado Sí, sí Los dinosaurios esos Adolescentes Si lo más triste Es que me acuerdo De la basura De juego ese Entonces se presentó En un relleno Era relleno State of Play No State of Play No, era relleno Ahí repugnante Y tal Sí, sí Vaya Goodbye Volcano High Pero goodbye Chao See you never Madre mía Qué más cosillas Ya muy rápido Jueguele demo De Street Fighter 6 Joder tío Se me ha olvidado Me cago en la puta Me ha gustado mucho La parte de combate Uno contra uno Como es lógico Si quieres Con los controles clásicos Que es mi mierda Si quieres Con los controles nuevos Y la parte esta Del World Tour Con exploración Y no sé qué Que parece un Yakuza Limitado Con un pequeño entorno En el que moverte Pues eso Comparte la ropa Tal y cual Por ahora No le he visto la gracia Pero entiendo Que puede dar mucho de sí O sea Lo que juegas en la demo Es muy poco Y te enfrentas Con cuatro pringados De nivel uno Y no merece la pena Mucho más Ya Pero podría molar Yo me hice a Mike Hagar Que te lo puedes hacer Muy fácil Con el editor Y no sé qué Y bueno Pues es esta parte Que se ve Hablas con uno Te manda una misión Súper ridícula Un combate De vez en cuando Cambiando las Las condiciones Sí Hay también combates Contra varios Uno contra tres Dos contra dos Cosas así Pero bueno Lo importante del juego Es que se lucha muy bien Y eso es cojonudo Los diseños nuevos funcionan Y el rollo grafitero Aunque no era muy De mi estilo Al principio Sí que me convence Vamos Yo creo que el modo Este world tour Básicamente es por El editor de personajes Que ya sabes Que a mí eso me causa Un rechazo absoluto Pero a la gente Le mola Y a los streamers Yo entiendo que si eres streamer Y te pones a hacer Pues gilipolleses Y tal Y das con algo que mola Pues a la gente le hace gracia A mí ninguna Pero bueno Le han editado Un poco de Caderas anchas No sé si lo han hecho en serio Es también una coña de streamer Pero bueno Sí Es ese Es ese rollo Pero bueno Tengo que practicar A ver si Si con un poco de suerte Puedo jugar Street Fighter 6 En condiciones Que ya va siendo horas Pero bueno Más cosas Uno más Y ya para terminar Retro He jugado Sexy Parodius Hostia ¿En qué plataforma? En Playstation Y Muy majo Está de puta madre Es un juego En el que te apetece Que te maten Y repetir una y otra vez El nivel de Castlevania Porque es Correcto Buenísimo Que tiene la música adaptada Y bueno Pues el nivel es así Un poco Castillo de Drácula Pero en general Mola mucho Y además es un juego Fácil de pasar Relativamente En En Bueno Vamos a decir En nivel normal Superando las fases Pero luego Cada una de las fases Tiene como un reto secundario Que es muy jodido O suele ser bastante jodido Que te dice Esta tienes que recoger Más de 200 monedas O cosas así Y esos son putos Y cambia El final Y la secuencia Que hay después De cada nivel Así que esos No los he visto todos Pero el juego Sigue siendo Sigue siendo buenísimo Sí De hecho Para ser un shooter Era bastante Vamos Teniendo en cuenta El género Era bastante asequible Dentro de un orden O sea O sea Como te digo Pasarte el nivel Es asequible Como en todos estos juegos Siempre puede haber algún cabrón Que te aparezca por la espalda Te quita todas las armas que llevas Y las opciones Y no sé qué Y a tomar por culo Y te revienta todo tu progreso Correcto Cuando consigues los escudos Y demás Es facilón Ahora Lo que mola de verdad Es llegar al Como os digo Al final especial Y eso De fácil no tiene nada Muy bien Pues mira Enlazando con esto Que ya se ha acabado Supongo ¿no? Sí, sí, sí Era mi última Aportación Vale, vale Pues ya está jugando En retro En partidas rápidas A Super Punch Out Que es una saga De Nintendo Que a mí nunca me ha hecho Especial gracia Es decir Me gusta Pero no me parece Que sea la polla De hecho me parece Que es un juego Un poco sobre Valorate Pero joder macho En cuanto avanzas Unos cuantos combates En Super Punch Out La cosa se pone Bastante jodida O sea Es un juego Muy de Nintendo Es decir Los primeros Es un paseo militar Luego llegan dos o tres Que bueno Y a partir de ahí Sobre todo No sé a cual me llegué Que es que tienes Que memorizarte Total y absolutamente Lo debo hacer Y tener unos Unos reflejos De la hostia Para no abusar Del Super ahí A saco Vamos Es un juego A ver Yo el mérito Que le doy Es que joder Con la premisa Tan sencilla Que es Que es un juego Pues de boxeo Pero el gen Super arcade Que es super limitado En cuanto a movimientos Y en cuanto a todo La verdad Es bastante divertido O sea Si lo piensas Es una O si lo pensáis Es una especie De A ver si me lo compráis De extensión De los De los Game & Watch O sea Es que es así Es muy Es muy de ese estilo Pero un poco Magnificado Y estamos hablando De un juego Ya de Super Pero No sé Nintendo tiene la Particularidad De La grandeza De hacer divertido Cosas super Hiper mega simples Como es este Que de hecho a mi Insisto Me parece que es demasiado simple Como para considerar Que he llegado a verle Por ahí Los mejores juegos De Deportivos Alcalde de la historia Estoy leyendo por ahí Un comentario De No Star Tía Con el que estoy de acuerdo De lo que tiene Son unos gráficos De la hostia Eso es lo que iba a decir Que los sprites Y las animaciones Son La polla Sí Un cojonudo Sí Pero Claro que sí Pero yo me refiero En cuanto a mecánicas La mecánica Esas que son Las que son Machos Es esquivar Dar Y o sea Que no tiene mucho más Que no es como Es un juego De genita Siquiera De lucha simplificada Para mí este tipo Game and Watch Tiene mucho mérito Y tiene melodías Que son pegadistas De cojones Las cosas como son Pero bueno Eso en cuanto a retro En cuanto a actual Esta Es que está jugando De las cosas Tío Vais a flipar Straight Blade Que no sé Ni tan siquiera Si lo conocéis ¿Cómo es? Es un juego Straight Blade Vale Que es un Pues un Soulslike Hacendadesco Tirando a lidelesco Que es que yo Sinceramente No sé En qué está pensando La gente Cuando hace Este tipo de cosas Y de hecho A ver si me A ver si me A ver si me lo compráis O sea Al igual que los juegos De From Te pueden gustar Más o menos Pero joder Está claro Son de los juegos Más influyentes De los últimos tiempos Y a mí los que hacen bien Me gustan mucho Pero joder macho La receta esta De From Software Para mí Ya se les está yendo De las manos A la industria Es que Es que salen Demasiados juegos De este estilo Meh O sea Ya no digo Ni tan siquiera Normal Es que digo Meh O sea Este juego Es un juego Más Que la única gracia Que tiene Es que es un Soulslike Si te gusta Con unas animaciones Como estáis viendo Ultra toscas Y con unos combates Que son Pues son ¿Cómo decirlo? Son No voy a decir difíciles Son más complicados De lo que deberían ser Por el tema Resistencia Y por el tema Tosquedad Y porque los enemigos No sabes muy bien A veces Cuando te van a dar Pero es un poco Y encima Con una estética Para los que no lo están viendo Una estética En plan dibujos animados Porque no tengo presupuesto Con unas animaciones lamentables Pillo unos cuantos assets De Fortnite Y tiro Es lo que dices tú Es que hay un poco De churrería Con estos juegos Un poco bastante Es un género Es como Hablar de JRPG Y lo imitan A la saciedad Pues ya El género Souls O sea No es que imiten A los Souls Es que es un género En sí mismo Y se jodes Correcto Nos vamos a hinchar Que por cierto Mira quién tenemos Tenemos una estrella Del rock La niña de la puebla ¿Qué pasa? ¿Qué tal tío? ¿Cómo es Bruno? Mira que os canto algo ¡Ay! Para que no lo está viendo Está con gafas de sol Más oscuras Que la habitación En la que está ¿Qué tal tío? ¿Qué tienes? Pues nada Me salió Un orzulo de caballo Y cuando me quedo mirando El monito Lo que sea Empieza a secarse el ojo Y me duele La de Dios Así que he tenido que conectarme Esta mañana Con José Luis Con las gafas Bajo los perros Jó las gafas Y muy mal Muy mal Y no te das O sea pregunto La gente No huye de ti O sea más de lo habitual Si vivo solo ¿Quién coño va a huir? Lo digo por la calle Ah por la calle Yo ya conté Que tengo dos vecinas Que chillaron En años consecutivos Cuando se había aportado El accesorio Y cuando había de quinto Dos veces Me ha pasado dos veces Con vecinas distintas Abrirse la puerta Y decir Ah Coño soy feo Pero joder Pago de aquí Sí no Por eso lo Por eso decía Te quedan bien Es decir Yo no me gustan Las gafas de soldas Tengo Yo creo que cuando me di El chinazo en el ojo Son las mismas Y ahí he estado En un armario Gracias a Dios En una estantería Y gracias a eso Si no tendría que Estar sin cámara O con un parche O con un parche O con un parche Así como en la prueba De tráfico Parece También Sergio ¿Sabes que El ¿Cómo se llamaba? El maestro este De tensión El que iba también Con las gafas de sol esas El maestro de tensión Tío Sí, sí Cuando era malo Con el maestro de tensión Y de chao Y tal No sé quién era Pero íbamos con ellos Un tío que era mayor Más bajito Y llevaba esas gafas de sol Las mismas que lleva Bruno Joder Son las típicas Baratas de Cuando todavía Tiene Parezco el viejo De los brothers Esto sí Se ha peinado El Bruno Yo ahí Se ha peinado Hombre Yo Yo para Ser gente elegante Y tengo que Acorde Vale Suru Senin Digo Lo van a decir en el chat Seguro Suru Senin Yo ni me acordaba Para que no vamos a engañar Hostias El maestro Que tenía Una cabeza de pollo Aquí Era un hijo de puta Era el maestro De Tenshin Y de Chaos Un cabrón Con pinta Macho Sí, sí Que luego Goku lo pone en su sitio Y se queda las gafas Se las pone De momento no tengo un pollo A la cabeza Pero Menos mal que no está Lázaro para la Gracias fácil Al respecto Pero bueno Sí Un pollo no Un pollo no Pero una En fin Sí Pues eso No hubiera apostado Por ti Por terminar La gracia Oreal Pero bueno Bien, bien, bien Que A ver Termino yo Que me quedo en juego Brunito Y luego te pregunto A qué se está jugando A los juegos de Atari Y esas cosas Como siempre A lo que A lo que suele darle La respuesta No me va a gustar Hostia Pues entonces No sé si te pregunto Pero bueno En fin Más raro De lo que estoy jugando Yo no creo Y acabo con Un juego que me está Enganchando Dentro de lo limitado Que es Tales of the Neon Sea Que viene a ser Pues cómo decirlo Una especie de aventura Gráfica Point and click De toda la vida Simplificada Muy simplificada Con puzles lógicos En lugar de ser raros Son más Tipológicos Que puedes A ver Le estoy jugando Porque entre otras cosas Puedes controlar Un gatito Entonces ya Vamos muy bien Y es simplemente Hablar Realizar O sea Superar puzles Y Hay una ambientación Muy 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 Para mí conseguida En plan Pues eso Pixel art Cyberpunk Entonces ya Pues os podéis imaginar Se dispara La gracia del juego Para mí Hasta límites Insospechados Es el típico juego Muy normal Que en lo personal Mejora Mejora mucho Por lo que os he dicho O sea Es un juego Bastante bien hecho Para mí Y con una Banda sonora Ambiental Que me mola mucho También Y encima Ni tan siquiera Es memorable Está bien Entonces pues eso Ahí ando Y como tengo poco tiempo Pues me dedico A este tipo de juegos Para que os voy a Engañar ¿Qué te parece Brunito? Bueno Un gatito Cyberpunk Si quieres cautivar La audiencia Pones un gato ya Y si ya Es ciberpunk Pues ya Paga Si decimos Gatos huérfano Y ciberpunk Ya lo vendes todo Ya esto es el estilo Pobre Sí Un poco así La verdad es que sí Bien tirado Así No Lo que pasa es que Hay mucho más puzzles Aquí es Puzzlet Más dirigido Ese es un gato francés No Lea Boina Supongo Es un artista Sí Sí Ahí le tienes Pero bueno Te lo decía Bruno Para que veas Con lo que estoy jugando O sea que no creo Que me superes En cuanto a tristeza Pues no soy yo A ver Yo estoy jugando Al Valhada Tío Joder tío Madre mía Ahora has inscribido Al Valhada No Es que como Hay 800 juegos Que saben así No La verdad Se has inscribido Al Valhada Que lo dejé Abandonado Me lo he pillado Oferta Esto para que engañarnos Me he pillado Oferta muy buena Digital Estuve jugando Como 4 meses Lo dejé Un año y pico Me dio por ahí Y a tope Llevo como 170 horas Madre mía Pero estoy jugando Un par de horitas Por la noche Antes de dormir Una horita Cada día Y tal Y he roto el juego Macho He conseguido El martillo de Thor En mi Holnir Con la armadura Y lo zumbó Todo ya Ya no hay desafío Me sale Una bestia Esta legendaria Y en dos hostias Lo he matado Pero bueno Yo que sé He pasado de estar jodido Con el juego Aquí ya es un paseo Ya es que ni me pongo La capucha Ya voy por los pobres Diciendo Que vengo con la de mear Y me los cargo a todos Tío Apasionante Qué maravilla Qué maravilla Aquí sí Es un fuegarral Y me alegro de que lo esté disfrutando tanto A ver Me costó 16 pavos 16 euros O sea El ratio dinero Horas Es el mayor chollo de mi vida Sí O sea Es que además Este jugando Te la acaba Que llevo 170 horas Y me queda La de Dios Todavía no he oído Lo de Odín Del Valhalla Y luego me queda El otro modo También Ese que es tipo Dark Souls Con el Odín Y qué más me queda Bueno me queda todavía Comprarme La expansión de Ragnarok Y alguna cosa rara Que no me ha salido todavía Qué bien Un cast Vamos Que está el juego Es una pasada el juego Sí, sí ¿Qué tal los paseos? Bien ¿Cómo corren? Ni caso a este Bruno ¿Cómo corren los curas Cuando haces un asalto? Hostia No hay un cura bueno En este juego Todos se tienen ahí En la trastienda Rituales satánicos Monjas traicioneras O sea No se salva ni uno El juego más antiquerical De toda la historia De los videojuegos No hay un cura decente Ni en Inglaterra Ni en Francia Ni en ningún lado En Finlandia ¿Por qué no hay? Pues los indios Se los han cargado Pero si no Pero aunque el juego Es verdad Fíjate que yo Me compro estos Assassin's Creed Juego cuatro horas Y los dejo Pero este A tope A tope Buenísimo Tío Está más súper divertido Uy Eso destacan Sobre todo por eso Que te va a vender Que sí Que sí Que inténtalo Todo lo que quieras Pero no Que no Sergio Este es bueno Sí Te lo mejor Yo con todos los Assassin's Creed Este es el bueno Joder que ambientación Me lo voy a jugar Y a las dos horitas Uff Pues Este cuando tienes una Digo Solo puedo jugar hoy un día Venga Pues Voy a hacer un asalto vikingo Monasterio Te coges el dracar Te vas para allá Pasas a todos A cuchillo Le robas las cosas Y te vas a dormir Con una sorpresa De hecho Estoy por darle Una oportunidad otra vez Al de Grecia Que me lo compré Y jugué tres horas Porque me da la impresión De que está todo demasiado cerca Estaba al lado de mi casa Había una ruta Con un monstruo Y no te has enterado Lleva la ruta Allá abajo de tu casa Todos los días Pero este Este mola Porque además Tiene Tiene extensión Bueno O sea Cuando te vas a Al muro Y te digo No Tengo lo que le gusta A David Este rollo épico Ahí de Con música en Escafé De ir ahí Con 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 Ahí con el caballo Y tal Eso es acojonante Macho Le daré Le daré Pero yo a Odyss Si jugo Ves El griego Y bien Origins Como 40 horas Y ya este Dije Hostia Es que me la van a colar Igual Pues este Conociéndote Este te va a molar Mucho más ¿Tú no has visto David ¿Tú no has visto Vikings? Sí Me vi como Cuatro temporadas O así Es que es ese rollo Es ese rollo Totalmente Sí Es ese rollo La palabra es Dejadme meter baza Dejadme meter baza Por favor Que quiero escupirle Un poquito Que sí Y además Tiene los mismos músicos Y todo Por ese lado Oye No sé si hay por ahí Me saltan en Youtube Unos anuncios De un juego De Vikings Que es exactamente Igual que la serie O es un mod Para este Que es exactamente Igual que la serie No Tiene que ser Un ripoff Que han hecho Para móviles O alguna cosa Vale Además Tienes un montón De decisiones Y yo la cagué Porque me lié Con mi cuñada En el juego Y ahí Te la juegas Amigo Ahí te la juegas Para ver el final malo Y a partir de ahí Me comporté Decentemente Me le quité La mujer A mi hermano El jefe del pueblo Se la quité yo O sea es una cosa Lo bueno es que dices Lo hice en el juego Prueba de hacerlo En la vida real Verás que risa Luego las cenas de navidad Bueno Las cenas de navidad De esta señora Tiene que ser épica Y no quiero hacer spoiler Pero de verdad Juan Arbal Buenísimo Tío Buenísimo La pena es que yo No voy a volver A hacer esto De meter un juego Ni esto ni nada Hay pasos que van Correcto Y con la gafa Menos Siguiente A ver si pasamos Rapidito esto Que se me ha hecho Muy cuesta arriba A ver Si En serio No lo hubiese podido decir Nunca Por cierto También está jugando La paga es que Solo pude jugar Un par de horas El fin de pasado Al The Island 2 ¿Qué te parece? Pues muy bien Pero me lo estoy tomando Como un juego De hostias en 3D Pues básicamente Es que es eso Claro claro Pero como en el primero Ay que me muerde No sé qué Aquí como ya estás infectado Y no te muerden Te van de hostias Pues yo me lo tomo Como una película De Buzz Spencer Pero con zombies Y me lo paso muy bien Porque voy soltando patadas Le doy patadas a todos La patada esta Con las dos piernas Vienen 7 zombies Le doy una patada Corro Le doy una patada Con eso Y me río Y luego a pisar cabezas Sí, eso mola Es gratificante Sí, sí, sí A más que Parece una tontería Pero el rollo De que como ya estás infectado No te muerden A mí que es el juego De terror en primera persona Me da muy mal rollo El primero me lo jugué En su día Y iba acojonado Iba con el palo así Pensando ahí Que me vas a ir uno Ahora me he impartado Todo esto de mierda Me he metido en las casas A patadas Y la risa, tío O sea De hecho las armas Casi no se me destruyen Porque lo estoy haciendo Todo con patadas, tío Joder, tío Bien Muy bien Sí, sí Muy divertido Joder Bien, hombre, bien Y ya está, ¿no? Porque te ha chupado la vida El Assassin's Creed Básicamente, ¿no? Sí, porque de hecho Ya no veo ni la tele Por la noche Bien, bien Yo que tú, vamos Me plantearía ¿Por qué te ha salido el orzuelo, eh? Brunito Pero bueno Eso ya Te lo dejo caer En fin Algún día Algún día descubrirás La grandeza de este juego, macho Que si yo los has asescribido Aunque no lo creáis Me ha pasado varios O sea El, ¿cómo se llama? El Odyssey me lo acabé Un sopor tremendo O sea Eso de Veraneando y dando paseitos Hola, ¿qué tal? Vete a tomar por culo Para hablar con un tío No, es que mira Tengo un papel ¿Sabes? ¿Sabes? Que te puedes teletransportar Entre los sitios estos altos, ¿no? Una vez Una vez que lo has habilitado Pero como tienes que ir a 27.000 sitios Para habilitarlos Pues eso En fin, qué pereza Me niego a seguir hablando de esto Qué coñazo A ver La CMA Vamos ahí con Microsoft Y Activision La CMA Inglesa Ha echado para atrás El acuerdo de compra Entre Microsoft Y Activision Blizzard Con todo lo que eso conlleva Pataletas Incluidas Y se ha salido con la suya Nuestro querido Jim Ryan Que te ahorita marinera A ver, David Para empezar Por empezar con alguien Venga, para empezar Lo primero de todo Es que Inesperado Yo daba por hecho Que les iban a dar luz verde Cuando el resto de Asociaciones Les estaban Permitiendo La compra Sin ningún problema En segundo lugar Me temo Que esto puede sentar Un precedente Y que la gente diga Aunque la CMA Les ha Cortado el rollo El resto De comisiones Se vean inclinadas A poner pegas A la compra Que a mí me parecía Muy bien Vamos Perfectamente legítima Y No creo Fíjate que A mí Call of Duty Me gusta muchísimo Y demás Pero vamos No creo que Call of Duty Fuera a convertirse En exclusivo El trato Que habían ofrecido De 10 años Yo que sé Me parecía Incluso un regalo Que no tenían Por qué haber hecho Para facilitar La aprobación Pero Pero viste Lo que dijo Jim Ryan Creo que fue Jim Ryan Si no Jim Ryan Me da igual Porque dice muchas tonterías Que estaban seguros Que le iban a hacer Mala apuesta Para Play 5 Bueno Se verá peor Bueno Bueno Hay De pato de colegio Sí Que salta esa acusación Feísima Además Que es una cosa Muy grave Lo que insinúa Y que Viene con Con el subtexto De que Quizás ellos Ya lo han hecho Pues Y se ha ido De rositas Hombre No sé Pero Lo último Que sí quiero Añadir Es que Las cosas Que alegan No se deben Tanto A la exclusividad De sagas Que debe ser Lo de menos Sino a la computación En la nube Y cuestiones Que a mí Se me escapan O sea No tengo Ni puta idea Del motivo real Que hay detrás De negarlo Y puede ser Es que no Tengo ni idea La verdad Puede ser Que sí Que si juntas Todos los Servidores Que tiene Activision Blizzard Más lo que tiene Microsoft En un futuro Si que pudiera Generar Una Competencia Desleal No sé Para qué Pero desde luego En lo que respecta A los juegos A mí me parece Que esta decisión Es errónea Sí Aureal Pues hay que no sé Ni por dónde empezar A mí esto Me parece Desastroso Y Y no Porque ellos Tiendan Más a un bando Que a otro Ya sabéis Que ese dado Será Por igual Pero esto Trae Conseguencias Negativas Para empezar Esto se va a alargar Porque ahora Cuando hagan las alegaciones Suponiendo que les admitan Las alegaciones Eso no significa Que la vayan a dar El visto bueno A la fusión Sino que vuelve A empezar otra vez El proceso De examinarlo Y vuelve a empezar Solo con la CMA De Reino Unido Que aún faltan Las de Unión Europea Y más Y más Y más Y esto Esto va para largo Y viendo la tendencia Que ha tenido Microsoft Desde que anunció La La compra De centrarse en esto De descuidar Xbox Pues ya sabemos Lo que nos va a esperar A partir de ahora Porque ni van a comprar Otros estudios Ni van a centrarse En potenciar Tus juegos Y los estudios Que ahora han tenido Porque es lo que hemos visto Hasta ahora Y Y mientras tanto Pues Las licencias De Activision Las que hubiesen podido Salir jugosas No ya te digo Al Call of Duty Ni nada de esto Sino que muchas licencias Que podían recuperar También se van Al guano E incluso Desarrollos Que Activision Tuviesen en marcha Quitando los pesos pesados Pues ahora mismo Los congelan Porque para ellos La La compra Era Su máximo objetivo La necesitan Y no les renta Ahora mismo Ponerse a hacer Desarrollos Aquí Que no sean Súper rentables Más allá de un Call of Duty Similares Así que Yo lo veo mal Por todos los lados Yo creo que Microsoft Va a estar un poco Jodida Por menos No tanto Microsoft Sino la marca Xbox Puede ser Brunito Yo tengo una pregunta ¿En Estados Unidos Que han decidido? Todavía nada Todavía nada Pues entonces Si aprueban Le va a importar Tres pepinos A Microsoft El mercado De Xbox Es Estados Unidos En los otros países Es residual Esto es así Si la aprueban En Estados Unidos Para adelante Pero Pero eso No es tan fácil Te quiero decir Yo entiendo lo que dice Pero te quiero decir De cara a lo que quiere Microsoft Es decir Sobre todo Game Pass Microsoft es igual a Game Pass Claro Pero si haces Vamos Yo no tengo bastista Lo haces Lo haces todo menos para Le escapas Es que es una movida A lo sencillo Pero a ver Lo dramático sería Si los americanos También les tiran abajo El trato Pero El porcentaje O sea De quien tiene más éxito Microsoft Desde siempre Ha sido Estados Unidos Japón Que existe Prácticamente En Europa Existe Pero muy residual Comparado con Playstation O Nintendo Ya ni te cuento No sé Vamos De todas maneras También te digo Que esto ha sido Una artimaña Para alargar el proceso Pero también es verdad Que los otros machos Con este rollo Siguen sacando Sin sacar juegos Es que son Es que son la hostia Macho Es que Es que Me jodan Es que sacan Hay firmas este Y Que es muy Muy chulo Y es como Si lloviera agua Coca-Cola En junio En un festival Ojo cuidado Brunito Que mañana sale Red Bull Y Y casi Y no sé Por lo que Se ha filtrado Y tal Ojo cuidado Esa La semana que viene En contra De lo que decía Aureal Creo que esto Si ha espoleado Activision O sea Diría que Se han dado prisa En sacar El Diablo 4 Por ejemplo Que son desarrollos Ya sabéis Lo que han tardado En salir De Diablo 2 A Diablo 3 Nos hicimos mayores Bueno Yo peinaba melena Con Diablo 2 Hasta que salió Diablo 3 Y También se rumoreó Durante un tiempo Que este año No iba a haber Call of Duty Y seguramente Lo saldrán también Está el Crash Bandicoot Lamentable Es en camino Pero está No pero David Me estás dando La razón Van adelante Con las licencias Tochas Con lo que ya Estaban haciendo Pero si estaban Preparando cualquier otro juego Que se saliera un poquito De la norma Ahora que ven Que la inversión Está en peligro Van a congelar Un montón de cosas ¿Hace cuánto Que no salen De la norma? Eso también Pero porque Están jodidos Ten en cuenta Que Activision Ha hecho Yo creo que Desde Skylanders Todo era Call of Duty Crash Bandicoot Tony Hawk También está Blizzard Era World of Warcraft Sí que arriesgó Con Overwatch Pero luego Ya hundió La franquicia Y ojo Estaban los Guitars A mí lo que más Me preocupa De todo esto Es Activision Blizzard Sin lugar a dudas Porque A ver qué pasa Es que como Activision Blizzard Le falle Call of Duty Por la razón que sea O que salga Yo que sé Otro Fortnite Que lo pete Y que no haya Hago para Warzone Ni para nada No, no Pero Mira Warzone Sí que les Bueno Acordaos Warzone Digo en el confinamiento Era un extra Que no existía Y ahora Lo está Arrasando Y Call of Duty Mobile Es un juego Muy jugado Y Warzone Para móviles Está en desarrollo Que llegará Dentro de nada Que de hecho Lo están haciendo En España Vamos No os olvidéis Que tienen King También Que eso El mercado este La gente que juega Con el móvil No lo tomamos A jis y saja No, no El mercado El mercado De móviles Es el 70% Aproximamente Depende de la estadística Que veas Está entre 60 70 80 1080 1080 Me parece demasiado Pero está Está por ahí En cuanto a Facturación global Lo más que Que en Activision Pongo sobre todo Lo foco En Xbox Porque Ya se ha filtrado Que por ejemplo Por estar enfangados En la compra esta Descartaron otras compras De otros estudios Que les hubiesen Venido muy bien Por lo visto Eran bastante potentes Y Mira Han planteado Un escenario Que yo me lo puedo creer Que si La compra esta No sale adelante Sí Podría Xbox Convertirse ya En No en third party Sino Descartar por completo Las consolas Pero ya está en ello Es que es lo que está haciendo O sea A los usuarios Les está Pues chicos Es que Ahora mismo No tienen así Un aliciente De verdad Para seguir adelante Y además Que las están vendiendo A pérdidas Y PlayStation Sony Les saca una ventaja Brutal Y eso no tiene Visos de que vaya a cambiar Y a lo mejor Pensaban que con la Activision Pues sí Podían cambiarlo un poquito Pero Es que yo La compra esta O bien Se alarga muchísimo Con lo cual Vamos a comernos Un año Dos años Más De la situación Que hemos tenido hasta ahora Es decir Espero que no Pues es lo que pinta De ningún Neo total A los juegos De Xbox Y de estar solo A ver que sale Y de no Potenciar Cosas nuevas O Directamente ya Descartar el negocio Las consolas Y centrarse En Game Pass Y llevarlo A mayor Número de plataformas Posibles Que ahora mismo Es lo que están planeando Claro Es así No No me parece De recibo Que se use esa excusa Que a lo mejor Te la dicen Pero no me jodas Que No hay ninguna Compañía en el mundo Que tenga tantos estudios Como Microsoft De tanto nivel Que no sacan nada Que no sacan nada Sí Bueno Pero es que eso No es culpa De que no compren Activision No, no Está culpa De que No, sí que lo es Y tenemos Bethesda Y bueno Y todo lo que viene Con Bethesda Claro Porque Arkane Saca un juego Dentro de nada Pero Bethesda Es un conglomerado De estudios De puta madre Y tenemos los estudios First Party Que se llevan Algunos tocando Los huevos Un tiempo Correcto Pero entonces Sí que es culpa tuya Sin Activision No podemos potenciar La consola No me lo O sea Sí me lo creo Te lo pueden decir Por supuesto Y quién soy yo Pero yo creo Que he sido ahí Porque están centrados En esto Y no están Dando cera A los estudios No están siguiendo El ejemplo de Sony Que está Esto de argumento Que decían muchos De que Con la fusión Es que los estudios propios Se echarán a perder Los juegos Pues Sony Es la muestra De que no es así Porque sus estudios Están sacando los juegos Como un reloj Los retrasan un poco Los adelantan un poco Los sacan en fecha Pero los sacan Y estos estudios De Xbox Están a la sopa boba Pero es correcto Porque están muy Viven muy bien Con cada mes Llevándose su paguita Y para qué Se van a molestar Y estos estudios Si fuesen Todavía independientes Ya estarían sacando Los juegos Mejor o peor Lo que pasa La cuestión es que No es culpa de Xbox Es culpa del estudio Porque si piensas En Bethesda Te acaban de sacar Hi-Fi Rush Como dice Bruno Te acaban de sacar O Redfall La semana que viene Está Está En desarrollo Indiana Jones Y está En desarrollo Y con fecha Starfield No, pero David Son los estudios Que se tocan Los juegos De Coalition De Initiative Pero David Si tú eres Un empresario Y tienes unos empleados Que son unos vagos Ya ¿De quién es la culpa? ¿De ellos? O de tú O tú ya por no decir Oye tú O te pones las pilas O a la calle Yo estoy con Aureal A ver No se piro El otro día también Otro de los que están Haciendo Lalo Que también se ha pirado Sí, sí, sí Llevo 20 años A ver Yo puedo entender Que cuando anunciaron La compra de Activision Es porque llevaba mucho tiempo Barruntándola O preparándose Para anunciarlo Pero no puedes poner eso Como excusa, macho O sea Que me vas a decir Que están los demás estudios Como en el banquillo Esperando Ya podemos salir Ya podemos salir O sea No me jodas O sea Es que De verdad Lo mejor que te puede pasar En este momento Es que te compré Microsoft Porque te lo ha tomado Yo me acuerdo Cuando Electronic Arts Y Activision Compraban estudios Y a la primera bola mala A tomar por culo De estudios A nadie nos ha cargado Gente Macho Y gente muy buena Que habían sacado Muchísimos juegos Solo pinchados una vez Y a tomar por culo Que ni una cosa Ni otra También te digo No, no Pero si es que yo no digo A ver como A mí me jodió mucho Que Chaparral Radical Que eran muy buenos Eran muy buenos Y Activision se los zumbó Porque el Prototype 2 Este no sacó la pasta Que ellos imaginaban De sus cabezas Y que te voy a contar De Electronic Arts Vamos La cantidad de cadáveres Que ha dejado detrás Yo Lo que pasa es que Joder Es que Se ha vuelto a pirar Otro tío ¿Cuánto llevo? ¿Qué llevo haciendo 3, 4, 3? ¿Qué llevo haciendo Desde hace dos años? Pues a lo infinito Yo diría que A lo infinito Hace el ridículo Básicamente Tenía que tener Un Gears Ya Eso es Es que Es que No me jodas Es que Podemos otra vez Ahora mismo Acordad de la situación Con Xbox 360 ¿Cómo le he comido La tostada a Sony? ¿Por qué? Porque Exclusivas Coño Os acordáis de año pasado En el Tokyo Game Show Las exclusivas japonesas Pochas Que anunciaron Que no ha salido Ni una todavía O sea Ha salido Allí Yo me acuerdo Cuando llegaban Y decían a Sega Aquí tienes tu dinero Y empezó a sacar Juegos de Sega De 360 Que luego no le funcionó Porque en Japón La consola no Pero coño Pero como Sega Es que no lo mismo Yo sigo diciendo Claro Pero fuera de Japón La gente los compra Y había juegos exclusivos Muy chulos De 360 De que solo salían ahí Te digo Sega Como te puedo decir Square Enix Con el Blue Dragon Como te puedo decir Quien sea Pero es que estos machos Tampoco es que Se mueven O sea La presentación esta Que hicieron Yo sé que lo del Skillbound Les dejó muy tocados Pero macho Bueno Tampoco se ha ajustado Hombre yo que sé Pero Pero Muévete un poco O sea Yo sé que a lo mejor Has tirado todavía en Japón Pero fuera de Japón No Empieza a mover A coger exclusivas No hace falta No hace falta ir comprando estudios Puedes hacer un acuerdo Para que se quente el juego Para ti solo Se puede hacer No hace falta comprarles Pero es que llevan Tres años macho Que se están tocando dos huevos El año pasado Cero Cero así Igual se me escapa alguno Pero cero Triple A Y cosas de esas Sí, sí Pero eso no es un triple A No, no Sí A mí me da mucho asco La estética de ese juego Pero ya sabes que la gente No, no Pero que no ha sacado nada Así Que se puede decir Como un Forza O cualquier cosa así Y ya Es que lo que Proyectaba Me acuerdo que Desarrollador Que ya cuando lanzas tu consola Sin un juego First Day Exclusivo Es que Ya eso Ya era para torcer el morro Y no han remontado la cabeza Porque ya incluso Entonces a lo mejor Ya estaban barruntando Lo de Activision Y Siguen pasando los años Y quién se acuerda Del juego de Indiana Jones Quién está Haciendo Joder El Abode El Fable El Perferdar Es que son muchos Son muchos Con cero noticias Es que no te dicen Toma Trailer y fecha Ni siquiera eso ¿Cuánto tiempo ya Cuánto tiempo se ha tirado Vale con el de los piratas Macho Bueno 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 Es que Es que Claro Ya pensé algo Dice la gente Es que sois unos Sony Y no sé qué No En la boca de la PS3 Microsoft les comió la tostada Y la consola Vamos No es que dijeras Es que Ahora soy de mi consola No Esto no va a ser de equipos Esto va a ser Quien saca los mejores juegos Quien saca Las exclusivas Quien se molesta En fichar Cosas de otros territorios Para que no Sea lo típico Macho Que a mí por ejemplo El Forza no me gusta Y es que me tengo que comer El Forza Porque tengo que ir Con la serie de X O el Forza O Indies Menos mal que tengo El Face Simulator Que me pasa Sí Porque al menos Me doy una vuelta Ahí por Veo Moratalaz Y todo eso Y me hace gracia Pero es que No hay exclusivas Que te justifiquen Gastarte 500 pavos En la consola Es eso Bruno Es eso Es que Joder Y ya no hablemos De la que Se la compraron De salida Que han atravesado Un Rubicón Un Un desierto Que bueno Este año Va a remontar Un poquito La cosa Pero Pero veremos Veremos también Lo que decía Sergio Veremos el Redfall Que lo comentaremos La próxima semana Los primeros análisis Pintan mal Lo que se ha filtrado De Redfall Pero yo creo Que estar firmes Es infalible Hombre Es que si Bueno da igual Si da igual Porque van a Vamos a seguir Exactamente igual Es decir La gente Que somos más o menos O creemos Relativamente objetivos Como decirlo Ya sabemos lo que hay Pero porque La generación pasaje La gente Se lo olvidaba La generación anterior Fue lo que fue O sea con One O sea es que Te puede gustar más O te puede gustar menos Porque fue una generación No diría que en blanco Pero casi O sea si tú quitas Forza de la ecuación Y te tienen que gustar Mucho los coches Porque salgaron Forza a patadas Es que el resto No podía competir Ni contra Nintendo Ni contra Sony Entonces da igual La gente que está acostumbrada A eso le va a seguir Pareciendo muy bien Pues ya está O sea es una guerra De todos Yo no tengo muy trabajo Hace mucho tiempo O sea el caballo de batalla De esta gente Es Game Pass Punto Y se lo pueden Tienen Game Pass Porque se lo pueden permitir Porque tienen mucha pasta Si fuera cualquier otra compañía Del mundo Vamos Hubieran cerrado puertas Hace ya mucho tiempo Y lo sabemos todos Pero como tiene mucho dinero Y me parece muy bien Pues oye pues Tiene nadie con Game Pass Que es una estrategia Para mí muy buena Desde el punto de vista Suyo empresarial ¿Por qué? Porque son los únicos Que lo pueden hacer A ese nivel Son los únicos Que lo pueden hacer Punto Ya está Que comentan En el chat Que esto iba por la CMA Que mira Lo mismo que él está dando cera A la situación de Microsoft Y a la estrategia comercial Que están siguiendo Lo de la CMA Lo que decía David Son razones peregrinas Lo de la nube Que es un mercado Que tiene No sé si en Reino Unido Hay 7000 personas O algo así Y se han agarrado a eso Que es una cosa absurda Pero bueno Ahí está la trama Que nos abrimos nosotros Pues sí Pero bueno Que me está aburriendo ya el tema ¿Algo más que comentar? Martínez Nada más Brunito Que dice Manuel Saga Que a ver Que el 90% de los sitios En juego De cualquier plataforma actual No son exclusivos Vale Pero lo que te hace Que ya te compres Una consola de otra Es exclusivo Porque nosotros ya vas a jugar Al igual Ojo Yo ahí O sea Entiendo lo que dice Manuel Saga Pero ahí es Lógicamente Por razones evidentes Hay que quitar a Switch O sea Switch te puede gustar Más o menos Y tienes el peaje Que tienes que pagar Es decir Te quedas sin los triple A O la inmensa mayoría De los triple A De las third parties Pero otra cosa no Pero exclusivos tiene Otra cosa es que te gusten Más o menos Pero exclusivos Switch Tiene a patada Pero es que eso van En otra liga Tío Es como un universo paralelo Esto es como lo de Viajas el tiempo Que hay una línea temporal Pues no van las suyas Correcto Pero lo que quiero decir Es que Independientemente De otros factores Juegos exclusivos Pues en Switch Hay a patadas Y más teniendo De cargar Es una consola Que lleva de 2017 Pues fíjate Pero bueno En fin Oye Vamos con Bajos rumores Nuevo modelo De Playstation 5 Con disco extraíble Que en un principio Aparecería a final de año Que yo he de decir Que se le está dando Mucho bombo Y mucha historia A mi me da exactamente igual O sea no me parece Que sea una cosa de locos Pues que aparezca O sea no creo que sea Si fuera Una versión mejorada O una cosa así Una revisión ahí Tecnológicamente mejor Vale pero que Con disco extraíble Pues vale Eh Brunito ¿Qué te parece? A mi es que Yo vi otro día La de la patente Y lo único que pienso es Me molaría Simplemente Para hacer como Lo de casi los 80 Poderme bajo el Del sovaco Y irme por la calle Así con el palillo Y la disquetera Juega a casa de mi hermano No sé Me parece gracioso No lo acabo de ver O sea a lo mejor Por tema de producción De Sony Que a lo mejor Le seré más rentable De fabricar la consola Así una tirada Y luego ya vender Las unidades con discos Que se ha querido comprar Pero a mi Lo único que me preocupa Es Cómo se puede conectar eso Teniendo la misma velocidad Que en la consola original Yo es que no sé tecnología Yo pienso que hay un enano Llamado Demetrio Que lo mueve todo Pero para una persona como yo ¿Hay algún USB-C? ¿Iría igual de rápido Que en una unidad Que esté montada En la consola? Pues hombre Si lo han hecho Digo yo Que tendrán Que todos los juegos Los instalas al final Claro Pero los instalas En No sé si Todos los juegos De Play 5 Se instalan En el En el SSD Aunque los metas En un disco Es interno A lo que me refiero Es la conexión La conexión Del lector Bueno Bueno La misma Vale Ya me las he explicado Ya lo he pillado 5 minutos más O menos Pero lo vas a En el SSD Vale Ya lo he entendido Si Ves que si No soy una persona mayor Yo no me entero Si es que lo que dice David Si Al final Ahora mismo El disco Prácticamente Es como Un password Para descargar el juego Por así decirlo Que ya veis las risas Dentro de Dos generaciones Cuando quieras jugar a algo Pero este Vosotros le veis Mucha chicha A esto O sea Que lo saca Y tal Que le está dando Mucho bombo Y a mi Yo leí la noticia Y dije Pues me da un poco igual Pero como la gente Se está volviendo loca Ahí Con comentarios Y tal Dije Parece una notición A lo que voy Aureal A mi me parece Una chufla A mi Es que Todo el rollo De los add-on De esto No Yo es que no No lo veo Nunca lo he visto Así Una utilidad Buena Y me parece Que es una cosa fácil De que sea Fácil de que Que se pueda averiar Y no No le veo en sentido Y sobre todo El mayor fallo Que le veo Es que no Es un aliciente Para comprarla O sea Que salga Un precio Muy ajustado No le veo Ninguno Interés Solo tengo curiosidad Por saber Si es Consecuencia De O bien Que han caído Mucho Las ventas De juegos físicos Y quieren recuperarlas Que me jodería O bien Por el otro lado Que se han dado cuenta De que el usuario Demanda juegos físicos Y entonces Le dan la oportunidad Que la compre digital De comprarse Su juego En la cajita Lo cual me haría Mucha ilusión Me temo Que va a ser Lo primero Lo primero Lo primero Hombre El otro día Lo que pasa Es que no me acuerdo De donde lo leí Pero vi que Es que no sé Que juego fue O si fue Algo así Pero vamos Vi que era como Una especie De sesenta y poco A treinta y tantos Es decir Venta digital Sesenta y poco De sesenta y poco por ciento Resto físico Lo cual No está tan mal Teniendo en cuenta La que está cayendo Por así decirlo A mi parte Un porcentaje Bastante estimable Si pero No te puedo decir Ahora mismo El dato Pero salía Hace poco Un balance De que Playstation va genial Las consolas Pero creo que por eso A lo mejor Es a lo que te referías Tú David De que Los juegos físicos Juegos en general Las ventas Van mal Porque Sobre todo Los exclusivos Y los de Activision A setenta euros Porque la gente Pues no Muchos no se pueden permitir Eso Y lo correlacionaban Con que la gente En vez de comprarse varios juegos Se compra uno Y a ese es el que le dedica Más tiempo Se descarga del Excel Le compra cosas Porque no se pueden permitir más Pero aparte Porque las cosas van por ahí O sea Lo que yo no entiendo Es porque Se llevan las manos a la cabeza Es decir Si tú estás sacando juegos Como muchos de ellos Juegos como servicio Que ya sabemos lo que hay Es decir Un juego como servicio Para estar jugando Toda tu vida Si quieres a eso O Lo que se lleva ahora Juegos tipo sandbox O con mil cosas que hacer Y tal y cual No se que Más luego Todo el contenido adicional Es que la gente Se llevan las manos a la cabeza Porque solo juega Porque juega mucho A un título Mira a Bruno Con el Assassin's Creed Que se va a morir Y va a seguir ahí Con cosas que hacer En el puto Assassin's Creed 16 euros Yo es que creo que Me gustaría De esa cifra de online Cuántas son rebajas Y ofertas Porque en físico Hay cosas que te puedes comprar Rebajado En Amazon A los dos años Y tal Pero la mayoría De las compras Son de impulso De las rebajas Te doy los datos De Steam Todo lo que se vende Es a precio rebajado Todo Es prácticamente despreciable Lo que se vende A precio normal Pero eso es Steam Es que En Steam Está muy cerrado Es que Es digital Todo es A precio rebajado Correcto Y aparte Que 80 pavos Por un juego Me parece O sea Que No digo que no lo valga Pero que Que la gente No se lo puede permitir Con el mundo En el que vivimos Ahora mismo No se puede permitir Muy poquito Si sobre todo Que la gente No puede hacer Esos dispendios Ahora mismo Pero en fin A ver Nintendo Vamos a ir con chicha Nintendo ha confirmado Esto es oficial Presencia en la Gamescom Después de Si vea Como 4 o 5 años Sin acudir Porque además Entre las cosas Que se la bufa Todo esto Ya sabemos Con los Nintendo Tienen más que de sobra Y evidentemente Ya se han desatado Los rumores Uno de ellos Que anunciarían O tiene algo que ver Con el anuncio De Switch 2 O como la queráis Llamar Yo creo que eso Es un humazo De 3 pares de cojones Pero bueno Brunito Es que Rumores Rumores Tío También te digo Que a nivel mundial Supongo que Anunciarían la consola Antes En un Diario Todo lo que sea Y lo de la Gamescom Tendría sentido Porque Pasear la consola En físico Ahí Pero claro Eso implica Que como Al E3 No van a ir La anunciarían En direct Después del E3 Y sería el primer evento Digamos De ahí Luego El Tokyo Green Show Que tampoco sé Si van al Tokyo Green Show O tienen su propia feria No lo sé Normalmente no van Normalmente no van Pero vamos Yo qué sé Tío Es lo mismo Que como la central Están en Alemania Se hacen descuento No sé Es que Es que te diga Es que yo ya no me fío De los rumores Macho También Decían que iban a sacar Un primer de Gohan Y no salíamos Así que yo ya no confío En nada Pero ese Claro Pero ese rumor Le Se lo dijiste Eso fue el cabrón De Mikami Que dijo en Twitter Hay un juego Con de Capcom Mi estudio Metes datos juntos Eso me lo mandaste tú Bruno Y te contesté Y dije Pero Bruno Tío Estás leyendo Lo que quieres leer Va a salir un Gohan Si no se acuerda Mikami no salió A ver Pero si ¿Cuántos juegos Saco esta gente? Tres Y el Gohan No va a ser Que ya tiene tres remakes O es a Beautiful Joe O a Gohan O ninguno Y te lo dice el mismo Mikami Pues hombre Tú te lo crees Y yo no confío en nada Tío Diga así Martínez Switch 2 en junio En Gamescom Línea de juegos Ya hands on Para lanzamiento En navidades Ala Se ha fumado ¿Qué ha fumado? Venga ahí Bam Madre mía ¿Pero está diciendo en serio? Mik Drop Sí, sí Claro que lo digo en serio Qué divertido Aureal ¿Pero eso te lo sacas De la chistera O cómo? Por no poner Una parte Malsonante De mi cuerpo Sí Pero basado Un poco En En el humo De ir a Gamescom En El hecho de que Aunque este año No haya E3 A Nintendo Se la sopla La consola La consola se va a presentar En un evento Propio Y además Por streaming Y Que por otro lado No solo Switch Está agotada Sino que Switch Después de Tears of the Kingdom No sé No sé qué cojones Queréis más Quizás salga Metroid Prime 4 Pero no nos lo creemos Ni vosotros Ni nosotros Ni nadie Así que Tienen que mover Ficha ya No sé David David es un insider O sea David trabaja En El saludo secreto De las compañías Os voy a decir Algo real He estado en reuniones Insider con Nintendo Y la respuesta de Nintendo Es la misma No comentamos rumores O sea Aquí no hay nadie Que sepa más ni menos Pero La cuestión es que Bueno El mercado es el que es Y Todos tenéis una Switch Y sabéis hasta dónde llega Y sabéis cuántos juegos Hay anunciados Para el año que viene Correcto Bueno Aureal Yo es que Por lógica Tendría que ser así Tendrían también Que sacar un revulsivo Ahora que Playstation está Petándolo En cuanto a ventas De consolas Por lo que dice David De mover los juegos Porque Sergio también lo sabe Que a algunos ya Le cuesta Que no puede Y por años Sobre todo Y porque ya Tiene que cambiar de ciclo Pero es que hablamos De Nintendo No se ajusta A la lógica Igual se tira Un añito más Aquí a la A la tontería De no sacar consola Y tira con esta Que sigue vendiendo bien Podría ser Yo A ver Yo no lo creo Porque Por una sencilla razón Bueno Que me podría equivocar O sea Elegir Gamescom Y no Y no el E3 Porque en el E3 Está claro que se ha cancelado Pero ya Nintendo Había avisado Que no iba a ir al E3 Entonces Joder No se O sea Que efectivamente Nintendo podría anunciar Pasar del E3 Y anunciarlo Más o menos En esa ventana Y hacer Y presentarlo Digamos Físicamente En Gamescom Tendría sentido Lo que pasa es que Y ojalá Pero O sea Yo si que se Que tienen Un pepinazo Para O2 Para este año Más allá de Zelda De hecho Joder En el 2017 Acordados que salió Vistas de guay Pero también salió Super Mario Odyssey Y es que Yo no ve a Nintendo Sacando una consola nueva O O modelo Llámalo X Llámalo como lo quieras O Switch 2 O Switch Pro O como sea Sin un Zelda Pero un Zelda Zelda Que asco O sin un Mario Que puede salir un Mario Este año Si Que sería la única Para mi El único caballo De batalla En el que podría El único escenario En el que compro Que puede salir Switch 2 Con Con un Con Super Mario Odyssey 2 O con lo que Con un nuevo Mario En condiciones Que podría ser Porque Pues efectivamente Ha llovido mucho Desde que Desde que ha salido Un nuevo Mario Y además Otra cosa no Pero Nintendo Sabe guardar bien Los secretos Lo que pasa es que Me parece Cogido con alfileres Es decir Tendría que ser Súper justo Y súper Súper medido Aparte de que Joder Sacar Tears of the Kingdom Eh Digamos a pelo Sin Switch 2 Joder Es que casi Te podría decir Coño Retrásalo un poco Mete antes Otra cosa Y sal Tears of the Kingdom Con Switch 2 Acuérdate Acuérdate de Zelda Que salió en InCube Y en Wii Por eso lo digo Y en Wii Y en Switch Por eso lo digo Pero Sí, sí Pero salió Ojo Pero salió a la vez A la vez Eso es Estaba la GameCube Y se denunció En la Wii Y salió a la vez Pero A ver Si la consola Fuera capaz De reescalarlo Reescalarlo Y moverlo A mayor resolución Ya sabéis El modelo Con el que funcionan Las consolas Ahora Que es un modelo Muy PC Que no te da Un O sea Te da un Diferente rendimiento Y al final Las diferencias son Más frames por segundo A veces Waytracing A veces resolución 4K Y ya está A punto Es así Y ya está Y la retrocompatibilidad De Switch 2 Está más que confirmada Correcto Por tanto A lo mejor De hecho Fíjate que demo De la hostia Sería enseñarte Tears of the kingdom En Switch Decir Mira y ahora Lo pones En Switch 2 Y el mismo cartucho Te corre A 60 frames por segundo Y lo estás viendo Yo que sé A 1080p En portátil Y a 4K En Vamos Sí Sí No me cago Sí No Yo no Yo me cago en la puta Es decir Es que la historia Estáis diciendo Que es que salió Tanto en Tanto en Gamecube Como en tal Sí Pero salieron a la vez Es decir El juego salió a la vez Si a mí me dices Que yo voy a estar jugando Este verano O lo que sea Al Tres of the kingdom Y me dices Que sale en la Switch 2 El 13 de noviembre Por decirte algo Y es compatible Y mira que bien se ve Tres of the kingdom Juego otra vez Tres of the kingdom Su puta madre Y me cagaría Y me cagaría en todo Es decir Que he jugado a veces Mala Coño ¿Por qué jugado? ¿Cómo que por qué? Tú imagínate que le he hecho 120 horas A Tres of the kingdom Y luego No puedo ver El Cuánto tiempo pasó El rezo de Wilde en Wii U Y en Switch Pero que salieron a la vez No pero yo me decía Pero salió Pero Que salió a la vez Pero que yo no veo Ningún problema Bueno pero mira Mario Kart 8 ¿Cuánto pasó Desde que salió en Wii U Hasta que salió en Switch? Y fíjate lo que ha vendido En Switch Sí pero es diferente Es un Mario Kart O sea te quiero decir Nintendo La otra cosa Es que salió también Con un Luigi's Mansion Que eso te puede Te puede llegar A comprar Que a ver Evidentemente no es Zelda Y no es Mario Pero a él Les ha funcionado Bastante bien Vale Pero es que ni tan siquiera Con un Metroid Prime O sea yo Es que no sé No vean Nintendo Sacando una consola nueva Sin Mario Y sin Mira lo que dice Señor Lobo Un Mario Kart 9 Pero es que Mario Kart 9 No va a salir Con los DL Es el más vendido de todos Mario Kart 9 De lanzamiento De Switch 2 Y ya está Ya has vendido Ya has vuelto a ganar La siguiente generación Lo que sí que sí Si yo entre ellos Pero Mario Kart Con los pases de temporada De nuevos circuitos Y no tenía ningún sentido Al menos en mi opinión O sea para mí Lo más La carta más evidente Sería la de Mario Porque ya le toca Y ojo O sea Es que claro En la mejor previsión del mundo O sea si Nintendo este año Te saca Entre otras muchas cosas Como que evidentemente Van a pasar mucho más desapercibidas Como Advance Wars Por ejemplo Te saca Tres of the Kingdom Y al final de año Te saca Mario El Mario 2 Odyssey O como se lo quiera llamar Con una Switch nueva Es que manda toda la competencia A tomar por culo Pero una detrás de otra Al menos en mi opinión Es que vamos todos en legión Incluyendo a Aureal Aunque le joda A comprar la puta consola Con el Mario Con lo que sea Pero lo veo muy Ojalá Pero lo veo muy difícil Lo veo demasiado bien Y no sé Que iba a decir Que es que no se ha filtrado nada Pero sí que es cierto Que Nintendo Otra cosa no Pero las cosas Yo creo que es la más Hermética En este tipo de asuntos O sea que Que te puede decir Oye que sale la Switch mañana Y te lo crees Dices joder Pero no sé Traté de cuando anunciaban la Switch La cara de gilipollas Que se nos cuida todo Sí, sí, sí Que por cierto Siguiendo con el tema ¿Qué te gustaría Bruno Que tuviera la consola Más allá de Pues eso Más potencia gráfica Porque es que ya es un canteo A ver Estás preguntando La peor persona en el mundo Yo me compré la Switch Solo para colaborar En Nintendo Acción Y cerraron tres meses después Esto para empezar Además me dijo Este jefe joder macho Es que ni la has amortizado Digo ya Hijo ya Me la compré para hacer revios Ahí empezamos mal Segundo Es la consola de Nintendo Que menos Yo creo que le he dado menos uso A la que la Wii U Y fíjate Porque la mía es de las primeras Y la batería es una mierda Tío Yo estoy hasta los huevos O sea Una consola que me dura La batería tres horas y media Tío Eh No No Y por eso Y mira que la OLED Segundo ¿Cuánto quieres que te dure la batería? Por cierto Chico Macho Pero un poco más ¿Y qué horas? Yo no te estoy diciendo Que me estén moviendo Juegos tochos Es que con El Beo Force Sí Tres horas y media de batería Dices tú Pero ¿Qué coño está pasando? A ver Que luego sacaron una revisión Con la batería mejorada Y luego sacaron el modelo OLED Que se ve de puta madre Y tal Pero no soy fan Tío De la Fíjate Tengo cuatro juegos producidos Solo de Switch Cuatro Todo lo demás son Compras digitales Y casi todo retro Porque me gusta poner la consola En vertical Y con el flip Y tal Pero Fíjate que con todas las consolas De Nintendo Que me he comprado Pero esta tío No Pues no sé Te iba a insistir Que quieres Pero como me has dado la chapa Con eso paso Martínez Bueno El modelo Tiene que ser el de Steam Deck Sticks De puta madre Que funcionen Un montón De Un montón De Joder Un montón De botones Bien colocados Ergonómica Con un disco duro Decente Por supuesto El rendimiento Que hemos hablado 4K 60 O al menos Que sea Alá Alá Me está flipando este Pero bueno Continúa Bueno Que parezca De generación actual Que no volvamos A sacar una De la generación anterior Pero para mí La clave sería Que además De retrocompatible Nintendo Desarrolle Cartuchos De más capacidad Porque hay un Elefante En la habitación Y es que La duplicación De cartuchos De Nintendo La hace Nintendo Y la capacidad De los cartuchos De Nintendo Es muy pequeña Si metes Un juego Con unos assets Que pesen Con resoluciones Altas Y demás No te creas Que van a caber Todos los juegos Nos encontraríamos Con el mismo problema Correcto Juegos recortados Para Switch 2 No Pero ya sabes Lo que hay Dos Es que A ver O tirar a descarga Solo como ha hecho Steam Deck Pero eso es No, no O con un cartucho Que te viene Una parte del juego Y el resto De las descargas Esa que sea La otra Pero el problema Que tienes ahí Martínez Es la pasta O sea Los cartuchos Ya sabes Que no son No son baratos O encontrar Una forma de tal O no son baratos Entonces Si quieres Que le metas Más memoria Serían más caros Todavía Entonces No sé Ahí Ahí yo lo veo Complicado Pero bueno Aureal Claro No hay Este problema De que Yo que sé Me he pillado La Switch 2 Me voy de viaje Y voy a estrenar Este viaje Perdón Voy a estrenar Este juego Y me tiene que descargar La mitad O el 70% Y no tengo Conexión Y eso Voy a estar esperando Al wifi A que me lo baje Al cabo de 7 días Es que eso También es problemático Yo no sé Yo pienso Que si me pillo Por un casual La Switch Ahora Si que la van a anunciar Inmediatamente La nueva Para joder Para que tire el dinero No sé Yo le pido Básicamente Lo mismo Que ha dicho David Unas buenas prestaciones O al menos De Carrengen Y Una batería Decente También A menos Torán embajador Como con la TDS Que yo lo fui Yo también Me la compré Como 8 días Antes de que la rebajaran Tío Que bien Me la compré De lanzamiento Y Pero mudó Porque A ver Entre las cosas Nos regalaron juegos Y estaba En Metroid Game Boy Advance Que ha tardado Como Cuántos O sea Años Y no lo dieron Nos dieron juegos Y luego La oportunidad Que ya De comprar la consola Que yo no me la compré Pero joder Por ejemplo Me pasó lo mismo Con la 360 Y me dieron un globo O sea No me dieron nada Y Es un clásico De comprarte la consola Y que O que cierra tu revista O que la bajen de precio Que bien Bruno No digo nada Que La Series X Me la compré Cuidado Si yo también Ahí está Cuidado Pero bueno Yo Me conformaría Con que Cambiaran los Joy-Con Que yo creo Que ya Hay consenso Que dan bastante asco En general Y que pusieran Una cruceta La cruceta de Nintendo De toda la vida Que ya va siendo Ahora que busquen La forma de Integrarla Más memoria O sea Memoria interna Porque me parece lamentable O sea Es que me parece muy triste La memoria interna Que tiene la consola Y poco más La verdad O sea Tema batería Pues hombre Aunque tenga una batería Que dure 4 horas Y pico O 5 Pues ya está bien Aunque Bruno quiera Que dura 57 Pero bueno Eso no es 57 no Pero a menos que me dure 6 horas Con un juego indie de Chichinabo Macho Vale, vale Vale, vale ¿Cuánto dura la batería De la Steam Deck Si te pones un juego indie flojito? Y yo que sé Si no la tengo Como te pongas un The Witcher Te la fumas No, pero no Ya ni Por eso no estaba Hablando ni del Zelda Ni del Mario Pero te pones Yo que sé Silver Force Una Steam Deck ¿Cuánto te dura la batería? No sé Cuando la tengo No tengo ni puta idea Yo la tengo aquí Y no lo sé Lo que sí tiene la Steam Deck Que es que te permite Marcar Vamos a decir El grado de rendimiento Puedes Reducir las especificaciones Y así Aumentar la vida De la batería Aunque veas El juego peor Uno quiere ver Venuro 87 veces Sin cargas Yo como añoro Como añoro Mi PSP Mi Game Boy Y yo Sobre todo Advance Pero bueno Oye Vamos con los gameplays Coño Vamos a terminar ya La actualidad Remnant 2 Martínez ¿Qué te parece esto? Es un juego muy lazada Outriders Mal Correcto Sí Yo compro Me he visto El gameplay largo No sé si son Trece minutos El más largo que hay Y Tío Yo creo que Outriders Resolvió muchos problemas De los que tiene Este juego Hace dos años Entonces Es un estilo de juego Que me zampo Muy gustoso Pero Pero Creo que ya está Mejor hecho De lo que hay aquí Pues sí A mí me parece Cutrísimo Sinceramente Cutre Cutre Que nadie juega Remnant por los gráficos Y todo lo que quiera Sí Pero Me da un poco De que Es que La paleta de colores De tres grises Y poco más Que es lo que Mira Esa cámara O sea Hacer un juego En tercera persona Y pegar tanto la cámara Al final Te impide ver Si te atacan por detrás A menos que cambie la cámara Cuando se te acerca Alguien Lo cual En el peor de los casos Te mareará En el mejor de los casos Te acabarás llevando una hostia Hasta que te enteres Del sistema Correcto Pero No es un rollo Outriders Esto es un source light A tiros ¿Sabes? No Es la fórmula Que han seguido Sí que es verdad Que Ahora entiendo Que la vayan a tener A tiempo Y que salga A un precio reducido Porque La factura técnica Es Es lo que es Que decía Max Bain No Vamos No le van a dar Muchos premios En ese sentido ¿Es Aureal Lo que oigo Defendiendo un juego De Gearbox? No Este no es De Este Gearbox No Gearbox Ha metido mano Yo creo En Remnant 2 No sé si me estoy equivocando Pero No No es tanto defenderlo Como que no No intenta Seguir la fórmula De Outriders Y eso Es que Sino que Si Gearbox Si Que es un Dark Souls Con 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 armas de fuego Y con cervatillos Que interesante Que te parece Brunito Yo juego con perro Ni de coña Es verdad Yo lo siento Yo lo único juego Con perro que juego Es el En la secuela Del Shinobi Es el Dancer Y al perro No le pasa nada Se hacía chiquitico Tío Ven por culo Joder Vaya Ahí 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 Referencias actuales Que quieres que te diga Juegos con perro No No me va a dar miedo yo Ya está Igual que los juegos Que no le va a pasar nada Si no ves que se está cargando aquí A los jefes No te preocupes Que en la penúltima fase Le pillan una pata a la trampa Y tendrás que matarle tú Para que te saquen La labirina Así que El recurso más barato que hay Después del protagonista Que sea un niño huérfano Nada 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 Fuera Aureal Paranormal Tales ¿Qué te parece tío? Tengo curiosidad Espérate que lo Quiero pincharlo Igual Terror ahí Underground Que yo Yo compro Te lo digo así claro Yo compro Tiene una pinta un poco Bueno hace unas fakes Y unas trampas de tres par de cojones Pero yo me las como con Me las como con patatas ¿Qué te parece a ti esto? Yo este Le he visto Un poquito Menos impactante Que el que pusiste De bodycam De la semana pasada Hombre es que el otro tío El Land Récord Es que eso es la polla Enverso Pero a ver Yo este Vaya por delante Que lo compro totalmente Me apetece mucho Ver cómo va Pero hay una prueba Del algodón Tanto con este Como con el de La semana pasada Y es los modelos Los modelos humanos Los modelos de personajes Eso da igual Que los escenarios Sean la leche Que parezca de la misma realidad Que si luego es de tipo Indie Cutron Ya te lo tira por tierra Y hasta que no lo vea No lo quiero juzgar Pero en principio Si que me atrae mucho Martínez Pues dos cosas Puto Aureal Por lo del Indie Cutron Sabéis a lo que me refiero No te lo botones Por ahí Ya 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 A mi Me parece un juego Bastante Aterrorizante A que si Creo que Esto puede dar mucho miedo Si si Pero también es verdad Que estoy hasta el culo De Después de De jugar La demo de PT De ver muchos juegos así Que parece que van a ser Escalofriantes Y luego se quedan en nada Pero a mi me gusta El rollo Fan footage Y Y bueno pues eso Que parece casi de verdad Si si Acojona bastante Bueno este Bruno Tú ni de coña ¿No? Mi peor pesadilla No es el juego Es que me encarguen La review de este juego Tío No me gusta alterar En primera persona Ni entiendo la gente Que va a Casas A las 3 de la mañana Se merecen todo Lo que les pueda pasar Tío No me mola O sea No es para mi Pero si me tocara hacer La review Me tocaría Y ya está Pero vamos Espero que no Si la jugarías ahí A pleno sol ¿No? Pues me cago Cuando me tocaba Uno de terror Que me cagaba en todo Y me lo jugaba Pero vamos No Eso era Marcos Cuando le puteabas Que decía Pues ahora te vas a cagar Cabrón Alguna cosa Me ha caído Una persona Me acuerdo cuando Me daba miedo Hasta el Condemnet De 360 Joder tío Bruno Es que madre mía Iba con el palo Y a vagabundo Pero aún así Iba ahí entre dos maniquí Con el palo acojonado Pero si tú pasas Desapercibido Entre vagabundo Bruno tío Tienes que estar Acostumbrado ya Veniendo ahí De farruquito Me lo tomo Como un kilo Tío pues Ahora mismo Viendo tu imagen En el En el programa Estás como Para que aparezca Una sombra detrás De la luz A ver Si me aparece Alguien detrás Que pague La mitad De la alquiler Tío O sea Vamos Si es satán Tú La mitad De la alquiler Pagas la mitad De la HBO Y todo Y ya pasa Tú te apareces Hasta las horas Yo no te molesto Que te posees gente Yo no te molesto Pero Nada El terror es para La gente con dinero Tío A ver Siguiente Flashback 2 Martínez Que además Yo sé que Tú lo has visto Este juego Lo vi En Gamescom Pero Estaba con un embargo Del que no se podía hablar nada Y me parece Que es una solución Muy buena Para ser continuista Tiene sus partes En 2D Bueno 2D Pseudo 2D Eso te iba a decir Me da miedo ¿Qué tal está resuelto eso? Es decir La fase Como un Twin Stick Shooter En las partes Que son 3D Con movimiento en profundidad Y luego hay partes 2D Tal cual Que se mueven Como el Flashback clásico Y me pareció Muy fiel Al espíritu De Flashback Que es un juego Que me gusta mucho Y a ti también Correcto Y por tanto Me parece Zampable Es verdad Que este desarrollo Se ha retrasado O sea que Podría tener algún problema Del que no se sabe nada Pero Yo este Compré desde el principio Desde que lo vi Bien, bien, bien Más noviembre Con una edición coleccionista Con una Con una figura Que creo que voy a tener que comprar Y mira que no soy de esto Pero Me jode Brunito Brunito O el señor que está ahí Porque como ya no veo Absolutamente nada Supongo que se dirá Bruno Es que si le pongo el foco Ahora lo intento Pero me va a dejar el ojo He hecho mierda A ver Hay que decir una cosa Flashback 2 ya existía Se llamaba Fate to Black Ya empezamos Y salió En Precision 1 Hace la tira de años ¿Y qué te pareció? Ya que estamos A mí me gustó A mí me gustó ¿No? Ahora la gente Ahora la gente Y en aquel entonces Eso era una mierda Bruno Habría que mirar En hemeroteca Si estabas jugando Ya en hobby A ver Si le hubieras analizado Que no te lo hubiera dado En la época Que a todo lo pasado Todos somos muy exquisitos Macho Pero en aquella época Veías aquello El tío Con las espaldas poligonales Y hacía ¡Qué maravilla! ¡Oy! Esto es la hostia El primer Tomaider No va a haber nada mejor En la vida Ya parecía Tenía los pechos Que parecían Ojo de corte inglés Y ahora lo ves Y dices ¡Oh! ¡Qué puta mierda! Esto hay que vivirlo En su época Amigo Y Efecto Black En su época Era espectacular Era una basura En su época Pero vamos Tal cual Basura Yo sé que tú Eras más de Dave Exodus Pero Uy También más Vamos Al margen de esto Que Efecto Black Lo que dice Entravar Y insistió A mí me da mucho miedo Mi courage Me da mucho miedo Tío Ya compré El arcanoide Ese Que es un pedazo De mierda De campeonato Y ya les tengo Y me han dicho Que el asterisk aquel En pantalla Muy bonito Pero el movimiento Era Delita Así que yo Les tengo un poquito De miedo a mi courage Que además habían anunciado Que tenían licencia De trajito Y demás No sé yo Aureal Bien Si me parece Una buena solución técnica Hacerlo Pseudo 2.5D Y yo lo he visto Bastante Sólido No sé cómo será El resultado final Pero La fórmula Esta me parece Atractiva Yo quiero jugar Sí Yo aquí compro Absolutamente todo Me falta un poco Más gameplay Porque es un poco Fake De hecho cuando vi Gameplay Trailer y tal Si os fijáis No aguanta La toma que más aguanta Yo no sé si llega A los 2 segundos Sinceramente Me gustaría ver Cómo va el tema De saltos Y demás historias Pero vamos Yo así en un principio Compro Pero vamos Total y absolutamente Aunque es cierto Lo que dice Bruno De microids Tampoco que sea El más fiable del mundo Ni muchísimo menos Pero bueno Habrá que Habrá que rezar Para que salga Para que salga bien Y ya para el final Armor Core 6 Brunito ¿Qué te parece? No sé Yo es que no lo había visto Me acabo de enterar Ahora mismo Pues muy bien Venga Os gustan Os gustan los mecas Ahí Venga Te iba a preguntar ¿A ti te gustan o no? Los mecas Sí Pero yo creo Yo no sé si llegué A jugar a uno De estos antes Pero yo creo Que se los queda A todos marcos Yo creo Bruno es más De meca A mí Yo soy De robotec Y ya sabes Que soy de versión Americana Cutronca De mecas japoneses Pero a usted Creo que se los hacía A todos marcos Y ahora más Porque esto es De front software ¿No? Correcto Pues entonces ya Estoy ni con un palo Vamos Que yo creo Que van a poner Más grande El logo de front software En la caja Que el Que armor core Qué cosas Ahora también me dirás Que cuando front software Sacaba el night feel Y todo eso Decías ¿Sabes qué? Es los mejores Los mejores Pues otra Para no Yo soy muy fiel A mí me parecen Un poco mierda Te lo digo así Un día Ponte De conight De prestation Que es de front software Que te está riendo Del fake to black ¿Vas a filmar? Sí Y me sigo riendo Todo el mundo Ser el fake to black Ponte 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 De conight Vas a ver Una auténtica pesadilla Poligonal Macho Joder Brunito Macho ¿Que te mola esto o no? Lo que estás viendo o no Brunito Sí pero Me da miedo Que front software Haga un souls Como bots Joder Es que Lo he pensado Lo he pensado Esto es Macho La cuerda De perico La peor La peor Palabra Que le puede decir A alguien Ahora mismo Aparte De Tenemos que hablar Es Es un soft like Eso ya es sinónimo Es verdad Tío Rock like Para mí rock like Lo supera con No 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 porque Rock like puede ser Algo simpático Y tal El soft like Mira Es como si insultas A mi familia Ya deja de hablar Conmigo Y ya está No puedo con los souls No puedo con ellos Tío Lo siento Y lo malo No son los de front Lo malo son los imitadores Eso es lo peor Sí bueno Menos Menos Lázaro Que juega Los imitadores Y los otros no Sí Estoy bastante contigo Pero bueno Ponte Ponte straight blade Cuando pueda Brunito Y ahora es que bien te lo pasas Madre Celita Aureal ¿Qué te parece esto? Pues lo he visto bastante pepino En el trailer Es espectacular Y una cosa que no tenían Los otros Almo de Kork A menos los que yo recuerdo Que Aquí han metido Carne En el asador En cuanto a darle Más espectáculo Con jefes aquí gigantescos Con Set pieces Y cosas así Para darle Una variedad Que no tenían Los antiguos Porque si hubiesen recuperado Ese mismo modelo A este Pues uff Coña 6 Y mira que no soy Muy de robots Yo Pero Por lo menos Si que le quiero dar Un tiento Joder Compro todo lo que acabas de decir Pienso igual O sea No sé muy bien por qué A mí nunca me han hecho Mucha gracia Los Los mechas Mira me gusta el futuro Me gustan los robots en sí Pero a mí los mechas Nunca me han molado La verdad La saga me la suda Si digo de acosamiento Pero el trailer O es muy fake Cosa que no creo O han cambiado O sea que ya mandaría Cojones que esta gente Cambie el motor gráfico Con un juego Que no sea Es que es donde Es lo que no entiendo O sea porque técnicamente Yo no sé Como lo veis vosotros Yo le veo No te digo que sea top Pero tiene una pinta Realmente buena Sobre todo de efectos De movilidad De fluidez Es decir todo lo que no tienen Los juegos de front software Porque es así Pues este juego Si lo tiene Entonces no sé Yo de momento compro Bastante Martínez Pues soy de mechas Pero no de estos Ya sabéis que a mí me gustan Los front mission En que los mechas Se mueven Como tanques De 50 toneladas Pero es otro estilo De juego cabrón Esto sin embargo Se mueve a toda hostia Me recuerda al Demon X Máquina ¿Os acordáis del juego Que salió para Switch No hace tanto? Y eso mejora un poco Porque un mecha Que patina Pues les echar una Un poco basura Bueno me da igual Coge el de Kojima Vale El Zone of the Enders El Zone of the Enders El 1 y el 2 Son el mismo estilo De mecha Que va volando Patinando Se mueve a toda hostia Tiene armas de cuerpo a cuerpo Eso no me gusta tanto Pero desde luego El trailer Se ve súper molón Claro Y la pregunta O sea ¿No os ha surgido la pregunta De dónde ha sacado Esto es el motográfico? O estoy flipando yo Es Bandai Namco A lo mejor es Unreal 5 Sí Ya Pero pone From Software Muy grande Sí Pero Serán Una cosa es From Software Miyazaki Hago los juegos Con el motor Que me sale de la polla Y otra cosa O sea La empresa será más grande Estos serán Los de la planta de abajo Que les ha dicho Bandai Tomad el motor Unreal Que es el que vamos a usar Para Tekken Para Ace Combat Y para todo lo que venga Y hacéis vuestro juego de mechas Y se ve muy bien Claro Sí, sí, sí Yo creo que vamos Me queda bastante sorprendido La verdad De hecho Joder Que luego vete tú a saber Pero vamos Tiene muy buena pinta Al menos en mi opinión Pues ahí hasta aquí Hasta aquí actualidad Vamos con el solomillo ¿No? Asaco Es decir Top de juegos de SEGA Top 5 Infravalorados Y otros top 5 De juegos sobrevalorados Vamos a empezar Por los infravalorados Venga Por ejemplo Martínez Primero tú Ven, dale Pues Está lista Es curiosa Es curiosa Sé que Bueno He hecho trampas En los dos tops El primero Anchate 2 Entrada doble No hombre Ni anchate 2 Que sinvergüenza el lazo Vamos a Trampas hechas con clase Lo que he hecho es que En primer lugar Comparten dos Posición Porque no sabía Cual poner Son dos juegos deportivos Que salieron cuando SEGA Ya había dejado De fabricar consolas Uno es Beach Spikers Un juego de voleibol Bastante De Gamecube ¿No? Salió en Gamecube Pero también había recreativa Y el rollo está en que Heredaba un poquito De lo que tenía Virtua Tennis Pero con Vole y Playa No era Ridículo Como el de Zora Life Extreme Sino que era un juego De deportes Bastante majo Y Aunque veo que el tiempo No lo ha tratado muy bien Creo recordar Que la física de la arena Estaba muy guay Que veías Eso Las huellas Por donde iban Pasando Y no sé qué Y que era un juego Muy divertido Porque Estaba basado en Vamos a decir En el esqueleto De Virtua Tennis Pero con las chicas Aquí jugando al voleibol Está bien tirado De hecho no me acordaba De este juego He hecho un poco nicho Pero está bien Pero espera que Comparte posición con este Es todavía Es una group aid Si es una group aid De dos juegos deportivos De la misma época Mucho más de nicho Un juego que también salió En Xbox Por ejemplo Y creo recordar Que también en Gamecube Más o menos Misma época Sega Soccer Slam Un arcade de fútbol Un arcade de fútbol Casi casi igual al Soccer Brawl De Neo Geo En cuanto al sentido De cómo se jugaba Permitiendo a los tías No había fueras Había super disparos Que machacaban todo Y era un juego muy majo También con un diseño De los equipos Así en plan cool Y bueno Pues Este juego Estaba bien Pero el campo Era demasiado pequeño Es un arcade de fútbol Como te digo Es prácticamente Soccer Brawl En 3D Y cambiando la perspectiva Estos no son los que Nintendo 2 Los compró Y son los que hacen Los Mario Strikers Estos Pues serán Porque Viene a ser La misma mierda Joder Pero esto estaba mejor En su día Me suena la noticia En su día De que Pues como 2K Hizo con Visual Concert Que Llegamos con el Cheque Y se quedaron Y se quedó la saga 2K Sí, efectivamente El caso es que Que yo sepa Esto no tenía recreativa Pero el estilo juego Es muy de recreativa Bueno Cosa que nos vamos a hinchar En un programa Hablando de Sega Pero este juego Me molaba Y en multi Evidentemente Pues Muy divertido Lo cae uno contra uno Y a correr Está bien Pero yo sigo diciendo Que el Beach Spiker Está el de ¿Cómo se llamaba, tío? El Beach este ¿Cómo se llamaba tú? Beach Spikers Beach Spikers Lo he dicho bien El de volei Sí, sí, sí Yo creo que era mejor Que este Era más jugable Sí, sí O sea, es mejor juego Aquel era una recreativa Y esto fue solo Para consola Pero Eran los dos La misma mierda Sabes Arcade Deportivo Y por eso Los pongo los dos En quinto lugar Que creo que vendieron Entre 3 y 5 unidades Cada uno Correcto Siempre que tú te compras Es una y yo otra Pues sí Muy bien Siguiente Siguiente Otros dos Que comparten Otra trampa Pude, macho Otros dos Que comparten posición Porque son dos juegos De carreras Que Todo el mundo Tiene muy buena estima Pero he pensado Que están infravalorados Por orden cronológico El primero es Super Monaco Grand Prix La recreativa Hostia, hace mucho Que no le veo ¿Qué tal ha envejecido? Yo creo que ha envejecido Muy bien Para mí es de los Scaling más impresionantes Se pilotaba Desde dentro De la cabina Y por tanto La sensación De Formula 1 Bueno Olvidaos del Super Monaco De Mega Drive Y de Master Y de Game Gear Esto tenía Un circuito Que era Monaco Estaba recreado Bastante guay Esto es el arcade Seguro Sí, sí, sí El de Mega Drive No tenía El de Mega Drive Era todo Sin obstáculos Vale Teinomáticos de mierda Ya está Entonces tenías Bueno El circuito de Monaco Con distintos trazados Uno de vuelta clasificatoria Y luego la carrera Sí Y era muy rápido Y la La máquina de lujo Tenía como una pantalla Con una lente Que le daba Un aspecto Muy guay Ahora cuando lo veo Quizás De verdad Era bastante impresionante Para la época Y la sensación De velocidad Es cojonuda Sí Lo que pasa es que Tiene un 200 km por hora No es como Ir en Outrun Popazo Importante Sí, popazo Importante Pero bueno Tengo muy claro En qué placa Funcionaría esto Bueno El otro juego De velocidad Que se va a ver Mejor con el tiempo Y que creo que también Es un poco infravalorado Es Ferrari F355 Challenge Madre mía Que es El juego Yusuzuki Que salió en Dreamcast Y que tenía una recreativa Con tres pantallas Y era una simulación De puta madre Para la época Claro Si lo pones ahora Comparado con Forza Pues no Muy bien La Martínez ¿Qué te parece? Le tengo en Número El quinto lugar En Sobrevalorados Esta auténtica Basura De Yusuzuki Para Pues sí Que la máquina Estaba muy bien Con cuatro Naomi Y tal y cual Pero era un juego Con una sensación De velocidad Tenía además La posibilidad Era De los primeros juegos En que podías Seleccionar Todas las ayudas A la conducción Y modificarlas El control de tracción Automático Manual Bueno Hombre es que si no Es que O eras un hacha O no arrancabas eso O el puto coche Ni a la de 13 Ya A mí me parecía Un Bueno en su momento Un hobby Dije que era Un juego de coches De autor Porque evidentemente No era un juego De coches normal Lo acostumbrado Sino que tiraba Un poco por el lado Ese de gran turismo De hacerse pajas Con El comportamiento Del coche Y fliparse mucho Con que fuera real Y no sé qué Tío Y no está tan mal De sensación de velocidad No sé tío Yo le recuerdo Pues que se le dio Mucho bombo Por cerrar Y tal Pero Me parece Sobrevalorado Pero total y absolutamente O sea De hecho Me parece que es peor Que los Teniendo en cuenta Sabando a distancia Daytona usa Sega Rally Y compañía Este era simulador O trataba de ser Super simulador Sí Pero no se quedaba En tierra de nadie Para mirar Ni una cosa Ni otra Un juego insulso Como Pues como la carrera Que estamos viendo Básicamente Que es un puto coñazo Y ya está Lo define bastante bien Pues un coñazo Venga Me voy a Me voy a redimir Con mis Tres posiciones Y además Estas están en orden En orden creciente De importancia Para mí En terreno Nosotros Nosotros Nos has puesto Otra serie de rabo No bueno También Pero podría haber cambiado Esas dos posiciones Libremente En tercer lugar The Game Gear Shinobi Juego de lanzamiento De Game Gear De la hostia De bueno Sí Con música Yuzo Koshiro Con unos niveles Que me parecían Loquísimos El primer nivel Era en una autopista Y se iban moviendo Los coches Ibas saltando Entre ellos Bueno La cuestión Es que encima Ibas Escogías nivel Al principio Porque vais a decir Pues este primer nivel No es la autopista Claro Era un poco tipo Megaman Escogías niveles En cada nivel Tenías que rescatar A un Shinobi distinto Amarillo, azul, rojo Y verde Cada uno de ellos Tenía un arma diferente Y en el último nivel Ibas alternándolos Y usabas Los poderes Y O sea Ninjutsu Que era el poder especial Y las armas De cada uno Para ir Superando Puzzles 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 Pero puzles Este juego Es verdad Que se podía Que podía trepar Y tal Este juego Con dos botones Solo Que es un juego De Game Gear Y los ninjas Tienen Bueno Veis Buenas habilidades Está bien animado Está bien animado Yo que sé Y foco Este juego Era muy bueno De hecho Lo tenía uno De mi clase El único Tenía la Game Gear Y tal Y yo cuando lo vi Me quedé flipado O sea Que en su día Era la hostia Esto para ser portátiles Era la hostia Y bueno A ver Que está El Synobi 2 En Mega Drive Que es mucho más petón Seguramente Pero este es mucho Menos conocido Por el formato Y tened en cuenta Que la resolución De Game Gear Es la mierda Y aún así Se ven muy bien Los ninjas Sí, sí Yo de este Ni me acordaba La verdad O sea Le he visto Y digo Hostia macho No Este le tengo ahí Y he jugado Más o menos Recientemente Y me parece Vamos Recientemente Quiero decir Hace tres años Dos años Y es la leche Y la variedad De los enemigos Como os digo Aunque la lluvia Esto porque está emulado No, esto No, ahora sí Se ve bien Mentirao Muy guay Vale En el puesto número 2 Otro juego Que seguramente No sea infravalorado Pero como es Uno de mis favoritos Y ya ha salido En varios Hadouken Es Quackshot Starring Donald Duck Salió después De Castle of Illusion Que es Mejor juego Pero a este Se le hizo Mucho menos caso Y me parece Espectacular Me parece Un juego Variado Plataformas Y aventurillas Gráficamente La hostia Gráficamente La hostia Musicalmente También bastante guay Es de esos juegos Que Lázaro Tararearía Pero yo No lo voy a hacer Y aprovechaba Muy bien El lore De Pato Aventuras Y bueno Pues Aparecía Las animaciones Con la hostia Sí, sí Los sprites Eran cojonudos También Ahora Esto considerarlo Infravalorado Lo que pasa Que los otros juegos De Disney Vendieron muchísimo más Tanto Castle of Illusion Como World of Illusion Incluso de fantasía Se acuerda más la gente Que de esto Por Mickey Por la nota De hobby Bueno Puede ser también Y este es De mis juegos favoritos De Megadrive Este lo tenía mi primo Y es de esos juegos Que te acababas Una y otra vez Y te daba igual Volvías otra vez A jugar de Waxhott Porque mola mucho Es uno de esos juegos Que le he puesto en casa También a mis hijos Y que me han puesto De sombrero ¿Ah, sí? Sí Joder ¿No compras nada o qué? Yo qué sé, tío FIFA Vale, vale ¿Qué le vamos a hacer? Correcto Pero sí Este juego Me mola mogollón Este juego es buenísimo Muy bien Vale Y para terminar Otra de mis viejos Caballos de batalla Juego que salió en recreativa Nunca ha sido convertido Para consola doméstica Y es exactamente Mi mierda Beat'em up medieval Golden Axe The Revenge of Death A Death Muy bien tirado Este juego salió Primero salió Un Golden Axe 1 Que bueno Es la re hostia Golden Axe 2 En Megadrive Que ya no me gustaba Y este En realidad Lo vi muy pocas veces En Valladolid Lo debían tener En dos salas de máquinas Es que era muy difícil Yo era Vamos a A lo mejor Lazaro te dice Pues sí estaba en todos los lados Era muy difícil de ver Pero Yo no le vi Le vi dos veces Engambiado tenían Sí Graficato Pero ya está Musicote Esto Cuatro jugadores simultáneos No sé si eran cuatro O eran tres Pero bueno Y Eran cuatro yo creo Claro que sí Depende de la mueve Y cambiaron Los personajes Del primero Salvo Julius Thunderhead Que aparece ahora En la espalda Del gigantón Y Y a mí esto Me parecía La leche Estoy a tope Con David Porque Este no se le Suele sacar A colación Sobre todo cuando Se comenta Sobre la saga GoldenEck Y me jode Especialmente Que no lo hayan metido En un mal recopilatorio Ni Están Lo tenéis En la Astro City En la Astro City Mini Es el único sitio Donde lo he visto Ya claro Ah mira Yo me acordaba Y podías Coger las catapultas esas Y montarlas Sobre los bichos Y llevarte El bicho Y a la vez La catapulta Mira Lo cual es La reina Qué calidad Sí, sí, sí Qué calidad Y ahora que veo Que el primer enemigo Es una mujer pelirroja Enfurecida Incluso Un poco biográfico Madre mía Pero bueno Que sí Que este juego Me encanta Y lástima Que no se le vea más Estoy de acuerdo Bien, bien, bien Muy bien Joder El último Ha envejecido Especialmente Viene el de Zader La verdad Muy bien A ver Brunito Listo Bueno Podrían haberlo sacado Saturn Y sacaron el El de Duel Que es una puta mierda Mi lista Es un poco particular Como siempre Yo he ido A Machete Autorrand 2049 No, no, no Porque Infravalorado Por lo bien Entendido yo Es un juego Que es cojonudo Y que lo zumbaron Hasta en la prensa O lo ignoraron La gente no sabe De qué coño habla O si habla de él Dice Ya está pesado En los tres juegos De siempre Así que Allá voy No voy a decir Ni nada Porque esos son buenos Y si no crees que es bueno No merece vivir Empezamos fuerte Amigos Gameground Lo han puesto en el chat Antes de que lo digas Es impresionante Juega Rall El Danmaku Más lento Que vais a jugar En vuestra vida Es como un Danmaku Pero con flechas Es un juego Que yo me compré En Chojo En centro En japonés Porque costaba Como mil pelas Y lo despreciaba Me lo puse Hace unos años No me extraña Que lo despreciaras Es que era Era joven Era joven Y tonto Si podéis Si os podéis Pillar la versión De ese gadget Que podéis jugar En la switch En vertical Este juego La polla La mecánica Es acojonante Esto es un Parece un shooter Pero tienes que ir Rescatando gente Y la gente que rescata Se añade a tu tropa Cada uno tiene distintos tipos De armamento Y si te matan Pues pierdes al hombre Y tienes que ir a recuperarlo Total Que es un gollo Como de estrategia Porque hay zonas Que tienen muros Y no puede disparar Necesita lanzar granadas Entonces esto es una recreativa De estrategia Dice Eliminar Lo que yo recuerdo A todos los enemigos Que hay Entonces ya Superas el nivel O alcanzar El final Donde pone Exit Pero Te está saltando Te está saltando una cosa Que si tienes Me salta la diversión No Dilo todo Si tienes 5 tíos En tu equipo 6 o 7 Si te vas a Exit Tienes que llevar Los 7 tíos Correcto Esa es más divertido Más divertido No Pero a ver Si tú eres un cutre Y vas a ir a hacerlo Pero que te da libertad Aquí hemos venido a hablar Ves Infravalorados Chavales No quieren que juegue No quieren que juegue Sagan Ground Cada nuevo aliciente Del juego Me da menos ganas De jugarlo Dentro de unos años Lo descubriréis Y diréis Bruno tenía bazón Correcto Es un juego Y además En Japón lo adoran Y por eso Fue de los pocos Que sacaron De Creo que esto es System 18 O System 24 No me acuerdo 18 Que se cruzaron M.2 Un emulador Y este fue La gente lo votó De los pocos Que sacaron Para Switch Con esta placa Bueno vamos al siguiente Este os gustará más Porque vosotros Sois muy mainstream Y el tema de Soy guays Y tal Con la gorrita Para atrás Aquí yo vengo A por la cosa Oscura Spiderman El videojuego La recreativa De 1991 Bueno aquí tienes Un mega fan La que asiste En 32 Todo el mundo Cuando va de Marvel Dice El castigador El punisher El de los vengadores De la taís Nada Nada Esto es infinitamente mejor Es maravilloso Oye Spiderman No va así como Es el Spiderman viejo Va como un poco Está cansado ya Esto Cuando Cuando Acabe el combate Y se Y haga zoom Te vas a atagar Tus palabras Eso es flipante El efecto Esto lleva scaling Esto Y cuando Están las peleas Está la imagen Y cuando se convierte En plataforma Se aleja todo el nivel Esto es acojonante Que si Si este Bruno Coño Pero vamos Comparar este Con el Game Ground Es como para No pero Es inflamadorado ¿Cuántas veces Se ha visto Ver de este juego Cuando hablan De juegos de Marvel Nunca En todos los Hadoken Que este Aureal Porque Aureal es mucho De Marvel Pero que esto No suele estar Siempre la gente Habla de castigador Y de los Vengadores Mira a ver De forma está El problema Que tiene este juego Es que no No lo han sacado nunca No han hecho un por Ni nada Es que Por licencias La licencia Solo de recreativa Las consolas No podían mover esto Ni de coña El hardware este Y M2 Pues ya Cuando te digo Si System 24 Se tiraron un año Haciendo el El emulador Y le sirvió para esto Van a decirles tú Que ya ganan Uno de System 32 Y que Sega además Pague la licencia Así que Que un Naranjas Pero es un jugador Tío En este podía jugar 4 ¿No? Sí 4 Este lo vio más Lo tenía en Gran Vía También Y esta máquina Es la hostia Macho Sí lo tenía en Gran Vía Mira 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 que pedazo De Mira 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 Que este no lo tienes que vender Bruno Este no es como Game Grand Tú aquí relájate No Pero esto El fue valorado Lo es Este El que lo vio en los recreativos Pero nadie se acuerda Los tops de cualquier lado Nunca Bruno Que no has dicho Cuales sean los otros personajes Los otros 3 Está la gata negra El ojo de halcón Y Namor Sí Lo de ojo de halcón Es un poco ¿Qué pasa? Que es el El Robin De esta gente No sé Supongo que Los derechos que tenían Hay villanos también Bueno aquí tenéis a Venus Hay un cerro de villanos El escorpión Y demás Pero hombre Está chulo tío Y aparte que Lo mismo posiblemente Es porque Data East Tuvieron a Capital América Y Iron Man Y nosotros Por lo tanto creativo Porque aquí ya sabes Que las licencias Son como los cromos Por eso ¿Cuándo estaban los dos? Sí Estaba Yo creo que es por eso Te dejo ajo de halcón Que no lo quiere Ni Cristo bendito El chendo El chendo De la maneuver Bueno bueno Voy con el siguiente El Switch De Mega CD Switch de Mega CD Lo podéis conocer También como Panic Que es la versión americana Que sacó Data East De Estados Unidos Cuando la gente Habla del Mega CD Siempre te está sacando El Night Trap El no sé qué El no sé cuánto Y este que es La creatividad Vamos Desatada Este juego es la hostia Si os gustan los Monty Python Y todo este tipo de humor Y el diseño Y tal Este juego es acojonante Fue una pena Que en Europa No lo trajeran Y hasta los sueños No lo trajeran Porque lo Vamos Compró la licencia Data East Y eso Es un juego raro O sea Es más raro que un perro verde Porque empieza La gente con un electrodoméstico Vomitando Sale el pensador De Roden Haciendo caca Un escalador Entre el escote De la De la Yoconda Pero el juego es muy divertido Y eso todo es original Tío Y este juego No hizo caso Vamos Menos nosotros Que lo sacamos En todas las revistas Que hemos podido Además Este lo tenéis también En PS2 Que lo sacaron En SEGA EYES Ah Eso te iba a decir Vale, vale, vale No me sonaba en PS2 Sí, sí Mira ahí Pedro Sánchez Y sus clones Saliendo de la PESA De hecho Uno de los interruptores Porque esto va a pantallazos Y dependiendo del interruptor Pasan cosas En esta escena Se cae el pie De Omoty Python El mismo Porque está lleno De homenajes A todo este y tal Y a Alien Y a un montón de cosas más Y lo gracioso Es que la versión americana Es igual O sea Que no ha quitado nada Le pusieron un SEGA De 16 años Y pa'lante Tío Y es muy chulo Bueno, al siguiente Esto va a gustar Esto va a gustar Si no vi X de Saturn Esto no se acuerda a nadie Este juego era la hostia Era un juego Que tenía intros De vídeo Como de De Culebrón De Ninjas Pero enero De los 80 Y era la leche O sea A mí me encanta Este juego Sí, pero lo que pasa Es que las intros Serán un poco vergonzosas A mí es que Pero es que las películas De samuráis de mierda Son así Los culebrones Los dramas estos De época de televisión No las películas buenas Que llegan aquí Entonces el rollo De ninjas de colores Y tal Eso es la risera Tío Mira, mira, mira A mí en la época Las imágenes En full motion Vídeo estas Me parecían locuras Vamos A mí me moda Porque es un Un poco de imagen Real esta Pero va Pero tú fíjate La manera de luchar Tan patética Que es que Dios mío Pero a mí es que Me mola Me mola el rollo este De ninja verbenero O sea A ver Si no había Ninjas de colores Esto es fantástico Y luego además Los gráficos digitalizados Que te deshuevaban Y La salida aquí Como un aliento De ajo De la mano Esto es una maravilla Macho Siempre Fíjate que Podría haber dicho Revenso Sinobi Pero es que Eso es un juegazo Que todo el mundo Lo conoce En Sinobi 3 Lo mismo Pero este Nadie se acuerda De él Y también Es verdad Que todo el mundo En Saturn Estaba con las 3D Que no cagaba Y este Le dejó un poco Desconcertado Porque además Fue de los de 2 ¿Cómo, cómo? Que en Saturn ¿Qué? Las 3D En Saturn Está todo el mundo Con las 3D En aquella época Todo el mundo Estaba con las 3D Ah, pero en Saturn Precisamente no En Saturn también Estaban todos los días Con el Paz de Dragón Y la leche Mirad Esto es así El Paz de Dragón Ay, Dios mío Sí O sea, eso sí Que sí, que sí Vaya tela, chaval Que me pilló Me pilló ahí de lleno, macho Yo me comí Todo este drama Las risas contra Que me las comí En Terayón, macho Vale El siguiente Este He elegido uno Pero podría elegir a varios El Astro Boy Omega Astro Boy Omega Factor De Game Boy Advance De 3S Ese juego Ese juego era buenísimo Pero no le conocen Ni Dios Además O sea, Sega Saca mucha mierda En Game Boy Advance Esto es así Está el El Alteredrisa Que el horrible Estaba aquel Sonic Que era chicharrero No el Sonic Advance Sino el de Mega Drive Emulado Pero Esto Lo de 3S Entre la secuela De gastar giros Que era acojonante O sea, es acojonante Y el Astro Boy este Que si encima te gustaba El rollo de Zuka Y demás Esto es un juegazo Tío Y lo mismo Tampoco le dieron nada de bombo Entre que bueno Astro Boy Tien más viejo que yo Y que los chavales Y que los chavales Este rollo Iban todos Un bol a tope Y tal Y esto les importaba Tres mierdas Pero es de 3S Y es muy bueno Este juego técnicamente Es que es increíble Lo que hacía esta gente Si hubiera hecho más cosas Para Game Boy Advance Habría sido la leche Tío A mi me gustó Y el personaje me la suda Con eso te digo todo Pues eso A mi que me gustaba Pues imagínate Vale Y ya No he hecho trampa Pero había uno Que lo iba a meter No lo iba a meter Y como está relacionado Cuando habíamos Habíamos sobrevalorado El Deep Tracy ¿Cuál? El Deep Tracy Ni me acuerdo El Deep Tracy de Mega Drive Vale Ni me acuerdo ¿Por qué lo menciono? El que era transparente El personaje No, eso era una recreativa De Master System Este era Era una mezcla De Digamos Si no había tiros Pero que además Disparabas al fondo Como en el cabal Este era malete Bruno No, no era malete ¿Y sabes por qué lo he metido? Porque este era Este creo que es El primer juego Que hicieron Desde el Sega Technical Institute Este Que montó el Marcevni Pues se nota El primero Y es infinitamente mejor Que los que saco después Que son los que son famosos Y este juego Había escogido un nivel Que no disparas al fondo Pero este juego Muy divertido Y a ver No es la maravilla Pero a mí me toca La nariz Que cuando hablan Del instituto este Te saques los juegos Que yo Lo voy a mencionar Luego en el otro Por los sobrevalorados Y este que Sinceramente Esto te estoy hablando De año 90 creo 90 o 91 Y estaba muy chulo Sinceramente No es una maravilla Pero es un juego Muy divertido No sé yo Le tendré que jugar Fíjate No Yo me lo Me lo conseguí Antonio Lecauto En japonés Y porque siempre Lo quise tener en japonés Y es un juego Y es un juego Que te lo pasas Muy bien O sea Muy modestito Pero joder Es que luego Luego hicieron cosas Por las que siempre Les mencionan Y este vamos Mucho más divertido Y aguanta mucho mejor El paso del tiempo Jugando Pero bueno Por eso Lo he puesto Finalista Lo colaboré Bien 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 Yo me comía Absolutamente todo De Sega Mega Drive Y este Se me hizo bola Y me lo acabé Pero uff A mí me pasó eso Con el Rambo 3 Y ahí Guarda en bit Y bueno Es un juego Magio Que sale al Pachino Lo cual es siempre Un plus Yo no sé cuántos juegos Porque en el Padrino No sale Tal de Carface Este En fin A ver Mi turno Yo voy Voy rápido Bueno Tengo que mencionarlo He metido 6 Pero este va rápido Master of Darkness Que este le meto Por nuestro querido Donkey Kong Que es un Pues una especie De Castlevania Que es un Castlevania O sea Con todas las mecánicas Propias Es decir Las escaleras Que suben incluso El personaje Pegado a ellas Es decir No puedes separarte De los pies De las putas escaleras Con la trampa habitual En este caso No son medusas Sino eran Murciélagos Y cosas así Y el diseño De niveles Parecidísimo Incluyendo los trucos De que te ibas Al final De una De una pared De una cornisa De un muro Y tal Y estaba ahí Los dos ladrillos Que destrozabas Y aparecía Pues un ítem Oculto Y esas historias Yo creo que es que Hasta los marcadores Eran Estarán Exactamente iguales Es una cosa Es una cosa muy loca Pero he de decir Que para ser un juego De Master System Tiene unos pedazos De gráficos De tres pares De cojones O sea Hay que ponerse En situación Al menos en mi opinión O sea Me parece que Es muy bueno ¿Vale ahora Un millón de dólares? Pues que todos los juegos No lo sé No lo sé Pues no sigo eso Me parece un cachondeo Lo del precio De los juegos Ahora mismo Yo lo tengo Lo compré Y no me ha costado Muy caro Lo compré Hace 10 o 15 años Ahí me fue El protagonista Se llama Doctor Social Pero es que Mira Bueno No, no Solo eso Que es de No, no Es que Este me lo Me lo habéis pisado Pero bueno Ya Luego haré una Una mención O bueno Aprovecho Ya ahora Y así Luego me lo salto Que lo que mola Es que El argumento Es una pizarrada Porque es un tío Que está persiguiendo A quien se supone Que es Jack el Destripador Y piensa que es Drácula Pero en realidad Si que es Jack el Destripador Que quiere resucitar a Drácula Y está hipnotizando a gente Es una ida de pinza Maravillosa Que por cierto El que juega Juega bastante bien Hablando de todo un poco Juega Juega que te cagas Pero bueno Y ahora vamos con mi ranking Empezamos con Skies of Arcadia De Dreamcast De Overworks Combates por turnos Y ojo Que además eran Eran aleatorios Si no recuerdo mal Algo que Normalmente no soporto En este O sea no me lo acabé Pero la aguanté Bastante Yo creo que este Tuvo que hacer la review Una cosa así Y la historia está Lo que diferenciaba Este juego Es que aparte De que técnicamente Era realmente bueno Para la época Aunque supongo Que habrá envejecido regular La exploración La exploración tenía Un papel Bastante importante En contraposición De lo que solía ser Ya habitual En estos casos Que ya era Dar dos pasos Y tenías que dar Tenías que combatir Cada dos por tres Y aquí te dan Bastante A ver como se ve Vale vale Aquí te dan bastante pie Sí Más o menos Cumple Yo creo A menos en interiores Es cierto que a mi El diseño de personaje Nunca me terminó De convencer Pero a mi me parece Que es un juego Que no se acuerda Ni dios de él Pero ni tan siquiera Cuando ponen Los mejores juegos De Trinca Esta vez que no aparece Ni de refilón Ya me parece Que es un juego Realmente bueno Quitando el tema Argumento Que el argumento Era Ni fun y fa Que además Luego creo que apareció Yo creo que apareció Un Gamecube O una cosa así Con una especie Remake Y ya no era lo mismo Esperamos Bastante ¿Tiene que ser Portada en la revista Oficial? Es que No me acuerdo Podría ser Pero porque tampoco Salían gran cosas También También depende De cuando apareció En cuanto a fechas Pero vamos Es un juego Bastante recomendable Yo creo Que incluso Debía ser Yo creo que Si te juegas ahora Yo creo que Es bastante Entretenido Creo Vamos Quiero pensar Siguiente Este ha envejecido Por lo menos Puesto hace poco Para ver Y efectivamente Pero lo tengo que meter Que ha envejecido Como el culo Headhunter También de Dreamcast Que apareció Apareció en el ciclo final Y a mí me pareció Buenísimo Con sus problemas ¿Qué pasa Brunito? Que si tienes la promo Te pagas unas vacaciones ¿Eh? ¿O qué? ¿Da mucha pasta por él o qué? La promo de ese sí ¿Cómo está puesto ahí Brunito en estas cosas? No, que me preguntaron Hace años por ella Y no la tenía Ya, ya, ya Pues eso Es una Joder ¿Cómo decirlo? Es un juego De mundo semiabierto Podríamos decir Que te podías desplazar Ahí de un sitio a otro En la moto Que tenía A ver No estaba ejecutado Bien del todo En general Pero tenía unas ideas Realmente buenas Y para mí en su día Y para mí en su día Era realmente Era bastante bueno O sea Como podéis ver El sistema de cobertura Era un poco mierda Y demás Pero joder Yo creo que la idea principal Era un juego Bastante ambicioso Yo creo que se les hizo Yo creo que tuvieron que sacar Así De buenas a primeras Y les Le faltó pulido En general De hecho Creo que también apareció En Playstation 2 A la vez O casi a la vez Y en Playstation 2 Sí, ¿no? Y a ver Evidentemente Para lo que eran Los estándares de Playstation 2 Era un poco caca Pero en Dreamcast A mí me parecía Que es un juego Realmente interesante Esto es una pasada Pero han envejecido Muy mal O sea Si te pones a jugar A esto Vamos Debe ser una auténtica Mierda A ver Este tenía cosas Que estaban a punto De sacar O que estaban sacando En PC de otros juegos Que lo solventaban Mucho mejor Pero se adelantó Es verdad Que ahora mismo No aguantaría mucho Pero a mí me parecía Una pasada Todo el rollo De coger la moto Para desplazarte Los tiroteos Así El hilo argumentable Un poco Tipo Macarra De tiroteos A mí me encantó Este juego A mí me parecía Muy bueno Pero no le hizo caso Ni Dios Porque era un juego O sea De Play 2 Y apareció El final del ciclo De Dreamcast Cuando ya la Dreamcast No le importaba A nadie Y menos en nuestro país Pero bueno Siguiente Guardian Heroes Pedazo de Beat'em Up De Saturn Que era Para mí Un juego Real No sé si Bruno ¿Qué te parece? Pero es que Ese no está Infravalorado Se dijo Todo el mundo No le conocen Ni Dios Es alguien Que no le gusta Ese juego Incluso gente Y mucha gente Que ni tan siquiera Le conoce Fuera de coña Pues es una maravilla El juego Es una maravilla Te date cuenta Que también es cierto Que Saturn En España Lo justo y necesario Brunito Pero bueno Me gustaba El código Princess Ese que es Como el El espiritual Pero era diferente A mí este juego Aparte de gráficamente Me parecía la hostia La polla Podía jugar 4 También Podía jugar 4 Tenía toques RPG Y encima tenía Como Fata Fear Special Que podías Pelear en dos planos Si no recuerdo mal Tenía un plano de profundidad Que podías ir Hacia Hacia él Y aparecían Es que es lo que estoy viendo Es que no recuerdo tal cual Es que aparecían 250.000 personajes En pantalla Y la Saturn Lo manejaba Con una No sé Es que para mí me parece Es una pena Yo lo he dicho muchas veces A mí Saturn De primeras Yo tuve muy mala suerte Porque el juego que había de Saturn Un juego que me parecía Una auténtica basura Pasé un poco de ella Y luego ya con el paso del tiempo Dije Pues esto es una pedazo de consola De tres pares de cojones Pero claro Todo lo bueno Casi todo lo bueno Salía en Japón O aquí salía con cuentagotas Era difícil de ver Cosa que me Cosa que me jode No haberla disfrutado en su día Pero vamos Juegos como este Es que yo creo que este juego Sigue siendo buenísimo A día de hoy Estoy convencido Sí, sí Sacaron una versión HD Y es igual de buena Ahora mismo Es un juego arral absoluto Me parece un juego arral Y luego Siguiente Que este es un poco más conocido Pero Le he querido reivindicar Que lo ha hecho un poquito Brunito Que estaba entre este Y el Y el que has metido tú Gastar Super Heroes De Game Boy Advance Que es una Es un prodigio A mí me parece De los juegos más bonitos Que se han hecho en Game Boy Advance Con diferencia O sea El tratamiento que tienen los sprites Las animaciones Y los efectos Todo a la vez Con un scroll para las que me parecía La hostia en verso Yo Es que no No recuerdo Juegos igual de espectaculares En esta ocasión Hay un combate En una nave Que va girando Todo el fondo Y te quedas loco Tío Que es una pasada A mí este juego Me parece la hostia Y hay muy poca gente Que lo conozca Porque de hecho Vendió una mierda O sea Lo reconocieron En los desarrolladores Que es que no vendió Nada Esto lo sacaba THQ Los juegos de SEGA Esto lo sacaba THQ Y entonces La distribución Tampoco Se quedaba enterrado Pues como le pasaba A este Le pasaba Al Astro Por ejemplo La copilatoria Que es de Cuarto clásico De recreativo de SEGA Que estaba Un run acojonante Pero claro Estaba ahí metido En un montón de mierda Y no se distinguía Pero es que le estoy viendo ahora Y es que los efectos especiales Que tiene el juego Este es que son Una auténtica barbaridad O sea Me parece Me parece impresionante O sea Le recordaba bien Y es casi Joder Envejecido muy bien Este juego Afortunadamente Y en el número 1 Oh sorpresa Final Fight CD Le tengo que Le tenía que meter Cuando ya Cuando Capcom Pasaba total Y absolutamente De convertir Final Fight Para SEGA Decía que se peinara Y esas cosas Dos años después Cogió SEGA Y dijo Cogió a Wave Y dije Oye Ya está el Final Fight Para Mega CD Y era Pues básicamente No digo la recreativa Porque decir eso es mentir Por el tema De tamaño de personajes Número de personajes En pantalla Pero vamos Estaban todos Los personajes Controlables El nivel Que se fumaron En Super Nintendo Y otras cosas Estaban Metieron el Time Attack Una música Pero de putísima De putísima madre Y a mi me parece Que es un A mi parece Que es un juegazo O sea Sinceramente En general Es cierto Que la paleta De colores Sufrió un poquito Más En según Qué escenario Pero a mi me parece Que es una conversión Sensacional Que efectivamente Llegó muy tarde Y no le importó Pues a casi nadie Pero vamos Me parece que es un Un auténtico Juegarral Y hasta tiene Los reposamanos Del metro Moviendo Sí, sí, sí Esa es la única versión Que lo tiene Pero yo no creo Pero yo no creo que esto Sea infravalorado Es que no le conoce Ni Dios Esto en Megacet Del España 90 y todo Los análisis De este juego Los análisis Que había cuatro Tío Vamos Que le iba a meter Igual También te digo Martínez No le de muchas vueltas Al asunto Es Final Fight Y ya está Bueno Me espero a David Porque hay uno Que no hemos dicho Y a mi me da mucha pena No haberlo metido Vale, vale Pues acaso Aureal Tu turno Eso Pues a ver A ver que me tengo que Ir poniendo todo Me lo guiso Y me lo como yo solito Pues como han metido Antes un Un ripoff Un Copy8 Vamos con otro Cold Deluxe Warrior Hostia Se le guía Sí Este es una Copia Descarada De cierto juego De Nintendo Que nunca se menciona En este programa Qué asco Tío No lo quieren ni decir Qué asco Da el puto Ureal Juego que empieza Por Z Qué asco Juega a todo Lo que es Zelda Mal O sea mal En este caso Bien pero tal Menos al Zelda Tío Qué persona Juelo El juego Que ha mencionado Sergio Y que lo voy a repetir Y era una copia Descarada Para que no Vamos a engañar O sea Con dos cintas Pantallas Con ítems Con inventario Con Con mazmorras Y lo que decían Era darle La capita De GoldenEggs De combatir Contra Los villanos Y las legiones De Zayder Y ya está Pero era un juego Buenísimo Pero este juego Los combates Eran mucho más Espectaculares ¿Verdad? No tenía unas fases Como en En 2D Con el Axe Battler Creo que es el de Kingy Ahora que dices tú Sí Sí no Este es el de Mega Drive No el de Master El de Master Perdón Sí Y este lo sacaron Hace poco En un No me acuerdo En que recopilador Lo pusieron Y esto En el Ultimate El Sonic Ultimate Genesis Collection Venía Que salió en PS3 y 360 Así que Muy rico Este Ya que no teníamos Zelda Ya que no teníamos Zelda Sí De estas hizo Varias Sega Como el Master of Darkness Que era también Descarade Madre mía Pero bueno Bien Copia bien Sí A ver Siguiente A ver Siguiente Espérate que lo Voy preparando A ver A ver que copia Toca ahora Este no Bueno Sí Es otra copia También Como siempre Estoy metiendo Que si Signing for Que si Signing for 2 He metido Uno que es También copia De Dragon Quest Pero era Signing in the Dark Next Que no es Una copia En sí Pero bueno Es el típico Dungeon Crawler De este tipo Es también Fue de los primeros De la saga Signing Y pues Aquí te puedes esperar Combates De estos Fortunos Adelantar un poquito A ver que haya Un poquito de acción Que bien otro muro Que bien Aurean Ya está Mira Un pegote Hemos encontrado un pegote Y además Se llama Íñigo No pero A mí este Me gusta mucho No estaba muy familiarizado Con este tipo De RPGs De Dungeon Crawler Y además Tenía unas pantallas Que a ver si encuentro Algunas Los dos combates Son muy bonitas Sí Todas las pantallas Estas de comprar Armas Y demás Eran muy chulas Había una que era En un bar Que estaba también Muy bien Aquí Estaba muy cuidado Luego la fase De lo que era El Dungeon Crawler Pues no sacaba mucho partido A la consola Tampoco podían hacer Mucho más Pero Este Cuando se habla De la saga Signing Siempre se menciona Los RPGs Más puros De Otros combates Por turn Con vista cenital Y este Se suele pasar Un poquito Por alto Con razón También te digo En fin Siguiente No es una copia En sí Joder tío Vaya tela Uff Que recital Todo copias Encima que estoy Haciéndolo todo retro No te jode A ver Zero Tolerance Hombre Este es muy bueno Este es muy bueno Salió ya Las postrimerías De Mega Drive Y claro Era cuando estaba Todo El boom El boom De Doom Y sacaron Un par de este estilo No me acuerdo Como se llamaba El otro El Bloody No me acuerdo Pero este era El mejor Además tenía unos niveles Gigantescos Con subniveles Con tal Era muy fácil perderse Y estaba muy bien Tenía mucho componente También de Un poquito de RPG Y de los experimentos Estos que hizo ya Mega Drive Cuando ya iba a chapar Era De los mejores El hardware Daba para lo que daba Pero yo me lo pasaba Teta con este La verdad Este juego Se lo hicieron Para jugar Con dos consolas conectadas Sí Al final del cable No lo llegaban A vender con el juego Y tenías que mandar Un cupón No sé qué mierdas En Estados Unidos Para que te dieran el cable El problema El problema Que tenía el juego Este Como tantos otros Es que era La trampaza Que hacían Que es que jugabas Te decía Que en un cuarto De pantalla Como mucho Eso es verdad Se mueve mejor Este Que el Doom Con chip Muchísimo mejor O sea De hecho Tiene ese mérito Pero es que aún así Joder Tío Sí Era el peaje Este que tenían que hacer De ponerte una micro pantalla En todos los juegos De este tipo De la época De la consola Así que nada El siguiente El 2 Era el Master of Darkness Pero ya Ya hemos dicho Que era Pissade Pissade Y otra copia Muy bien De copia ¿Hay alguna original? No Número 1 Ninguno El número 1 Es uno que he metido 800.000 veces En otro ranking Pero que lo tenía que meter Pissade Pissade No es que esté infravalorado Pero Yo creo que no se le valora Lo suficiente Spiderman vs The Kingpin De Mega CD Otra vez Otra vez Efectivamente El juego de De Mega Drive Pero con más animaciones Muchísimos más niveles Más enemigos Secuencias de animación Una banda sonora Acojonante De Mr. Big Esto es una maravilla Esto Vamos Yo lo juego Siempre que puedo Y me engancho Vamos Os habéis fijado Que en el combate Contra Venom Tiene que tocar las campanas Para acabar con él Porque si no es invencible Tenía las animaciones Estas cutrongas Que eran Que las había hecho Un tío con el paint Pero total Cuando has dicho Secuencias animadas Sonaba mejor Madre mía Madre mía Spiderman hablando Bueno Y mira aquí Eddie Brock Que tenía que haberse quedado muerto Mejor Pero bueno Pero para lo que era A mí este juego Me encanta De hecho Es mi favorito De Mega CD Lo has dicho Como 27 veces Muy bien Y lo volveré a decir Hombre No No tengo No tengo dudas A ver Terminando Martínez Sobre la La masacre Esto va a ir rapidísimo Porque son Yo que sé La mitad de ellos Los hemos mencionado Ya en Hadoken De hecho En quinto lugar He puesto tres juegos Que ya se han mencionado En Hadoken Para no volver a hablar de ellos A tomar por culo Venga Y si se pisa Que se jodan Muy bien Sí Un poco sí Fantasy Zone Que yo mismo he dicho Que era La mierda Hecha a su tema Qué asco de juego Sí Era Asqueroso en todo En la posibilidad De cambiar de dirección En diseño de naves Diseño de enemigos Los colorines El ritmo Sí En una puta basura Bueno A lo mejor Bruno A ti te gusta esto O ni a ti No yo nunca he sido De opa opa Bueno bueno Menos más Es que me pasa igual Tampoco soy del Defender Que esto es básicamente El Defender Con gráficos cookies Tampoco he sido fan De Defender Tampoco Pues eso Creo que las imágenes Hablan por sí mismo Y no entiendo por qué Tiene cierta relevancia Sí Tiene relevancia Sí En Japón le gusta mucho Le adoran este juego Eso es Que les guste tanto Se explica que lo metieran Los dos de Jasmine Que es lo peor De ambas entregas En la Megaday Mini Que metieron El remake este Bueno El segundo El segundo Que iba en esta posición Como lo tiene que mencionar Bruno Porque lo va a mencionar Bruno No voy a decir cuál es Pero ya sabéis cuál es Correcto El delfincito Efectivamente Lo puedes decir Lo decimos a los dos Es una auténtica mierda Ya está Ya ya Pero era para no pisártelo Porque entiendo Pues sí El puto eco Pero voy a pasar al tercero Que también ha mencionado Sergio Que es Ah perdón Una cosa Que me dejó muy loco El otro día Con el de Radio Nacional Tú le conoces David Hablando de la película de Apple Esta de Apple de Tetris Las oficinas que va a ver El tío este En la película Era Novotrade Es la misma Novotrade Que Echo of the Dolphin Y yo no lo sabía Tío Ni me di cuenta Pero la peli no está mal No La peli está bien Pero vamos Para que veas Que Novotrade Aparte de hacer Echo of the Dolphin Hacía cosas anteriores Y me dejó loco Tío Me ha acabado de acordar ahora Perdona Nada Bueno pues el tercero era Columns Que no era un puzzle malo Tampoco demasiado bueno Pero al que se le dio Un enorme bombo Porque tenía que ser El revulsivo de SEGA Contra Tetris Tetris Y lo peor de todo Es que es un Es un juego que nunca Entendí mucho Nunca me hizo Demasiada gracia Me parecía un poco Demasiado difícil Las cosas se ponían Jodidas muy pronto Y desde luego En Mega Drive Esperabas ver algo más bonito Que Que esta basura Correcto Si Le tengo Le tengo bastante manía Si Yo también Si te sirve de control Además estaba luego Los packs de venta de la consola En el Mega Games 1 Y cosas así Que dices Pero Vale que también estaba En Italia 90 Pero no me jodas Joder Si compras una Mega Drive Y te viene esto Y Ese no me lo pisé Por Dios Correcto De ese no digo nada Voy a saltar Al siguiente puesto Que es Alex Kidd Hombre Uff Me la ha quitado también Es una basura eso A este juego La gente No sé si le tiene cariño Porque En algunas versiones De Master System Era el juego Que venía en memoria Venía en memoria En Sonic Es cierto que Bueno Ya que Gente en España Ha hecho la nueva versión Pues tampoco Me gustaría hacer Demasiada sangre Pero era Un juego De aventuras Plataformas Muy malo Y además Terriblemente Jodido Era Despiadado Pero Pero si Esto Esto es una mierda Fina Encima Luego tuvo Todo un universo Bueno De hecho Se va pasando Por distintos universos Porque hay también Un Ciber Alex Kidd Y un Alex Kidd In Shinobi World Y Es la misma mierda Y sus orejas de mono Y su puño gigante Y Sabías que esto Iba a ser un juego De Dragon Ball De origen Sí Sí Lo contó el tío Pero luego Lo cambiaron Lo cambió entero Teóricamente Sí Pero por eso Lleva la moto De Bulma Sí Y por eso El malo Se parece a Pilar Cómo sale el texto Es que es cutrísimo Esto Lamentable Pero lo peor que tiene Eso es Pero es que salió Un año después Que Super Mario Bros O sea Un año después Y sacas esto Y todavía hay gente Que le O sea que yo entiendo Que te mole mucho Y que le tengas mucho cariño Porque te pillaste la consola Y venía con él Y si es que eso Lo entiendo Pero es que encima El paso del tiempo Se ha portado Horriblemente mal Con el pobre Alex Kidd Que es que da cosa Que tampoco Tampoco nos flipemos Que tampoco tanto El juego bonito Pero es colorido Y se controla Y se controla Regular Bonito O sea una Master System En el año 85 Creo que era esto 86 No está mal esto Esto del 86 Vistosamente No está mal Que yo con el Astral Estaba jugando a mierda De Tiertex Nos ha jodido Con el Astral Pero bueno Sí Muy bien La cuestión No es tanto Que sea malo O no Que no creo Que sea infecto Sino que está Súper sobrevalorado Que es un juego Al que mucha gente Tiene mucho cariño Por eso Porque era gratis Y a tomar por saco Yo eso lo entiendo Pero es que De ahí a que sea bueno Es que no me jodáis No sé Yo nunca la encontré Claro yo venía De lo que venía De Mario Y claro Te encontrabas esto Y decías Joder macho Que ha pasado aquí Pero bueno Siguiente Continúo con mi Nula originalidad Con otro juego Que hemos mencionado 1500 veces En Hadoken Más vosotros Que yo Que es Para regocijo De Aureal Spoiler no Eternal Champions Yo que sé Me pasa un poco Como con Alex Los dos Lo metes en el mismo pack Me da igual El de CD Que me va a decir ahora Bruno Que tenía una animación De que había un gorila Que se rascaban los huevos Me da igual Si yo estoy a muerte contigo No se trata De que sean juegos malos No creo que lo fueran Se tratan de que eran El revulsivo De SEGA Para Street Fighter 2 Y en ese sentido No aguantaban nada Te voy a dar la razón En ese sentido Al menos tienes Al carismático Dick Tracy Luchando Pero el diseño De los otros personas Me acuerdo De Dick Tracy De Mamor Y el resto No me preguntes Quienes eran Estaba Blade Y esa cosa Es un poco vistoso Y bueno Pues sus sprites Grandes y tal El problema Es que apareció En una época muy mala Con un apoyo De marketing Que le hizo daño Bueno Bueno le hizo daño Cuando se descubrió Que era un engaño Hasta entonces Era Era ese juego Que decías Joder esto Lo tengo que jugar Como mola Es que en capturas Que daba Acuérdate Tu veías las capturas De las revistas De la época Y decías Joder Macho Esto es la ocia Bueno a ver Que salía también En la cinta de vídeo De todo SEGA Tampoco seamos injustos Que salió De un VHS Ya pero esto Te lo pones con música Tecno de la época Y se puede disimular Bastante bien Como digo No era malo O sea Joder lo podéis ver Pero Pero no era Lo que se había prometido Pues yo te digo Que era malete O sea No te digo Que era malete No ridículo Pero era bastante malo Te lo digo de verdad Es que no se podía jugar A esto Era muy difícil Era casi injugable Era una cosa Pero casi Quedamos solo por uno No nos gusta por eso Porque ahora dirán El de Mega CD Había uno de los pollos De atrás A ver A ver Los espacios Esos eran bien hermosos Otra cosa Es que El diseño de personajes O que la mecánica Fuera tal Pero a nivel técnico Sacaba mucho músculo Esto Y ya está Ojo Venimos de una época En la que a mí me decían La relación de Hobbit Compañeros Que no voy a decir Que me decían El Street Fighter Nunca podrá salir En Mega Drive Porque el suelo No puede hacer ese efecto Luego salió El Mazing Wars Y dije Mira el puto suelo Bueno pero no es lo mismo Street Fighter De 48 megas Y luego El Street Fighter ¿Y de dónde? ¿Quién dijo eso? Yo no lo recuerdo Así que pues eso Bueno Estas son las Las infames CGE De la versión De Mega CD Que están Ojo Que estas están Remasterizadas O sea Se supone Que esto Se tendría que ver bien Es que madre del amor La mugre Vamos Madre mía Siguiente Puesto número 2 Esto reconozco Que lo puse Para joder a galleta Y que luego no ha venido Pero También me parece Muy sobrevalorado Space Channel 5 Para Sega Dreamcast Que sí Que Ulala Los Morolians Michael Jackson Un juego de ritmo Muy burdo O sea Esto es posterior A Basta Groove Por ejemplo O otros juegos De baile Y de ritmo Que habían salido Ya en Playstation 1 Y No No Podría decir Ni siquiera Que la O sea Sí Bueno El tema principal De la música No estaba mal Y tenía la gracia Que salía Michael Jackson Pero esto era De una simplicidad Aberrante Esto es lo de Tetsuya Mizuguchi El de Red Sí Por eso Pero pasar de hacer Red O haber hecho después Lumines A hacer esto O Meteos Prefiero Prefiero a mí Haces este A Lumines Sí que me engancha Que Lumines Ese es buenísimo No, que lo he pillado Joder Bruno Tío Que estás loco Tío Es una cosa Os recomiendo El Red Con las gafas De PSVR Tío Es un acojonante Sí La cuestión es que De los otros juegos Que estamos hablando Son juegos de Puzzles O bien Shooter Como el caso de Red Que incorporan El ritmo Como una parte De jugabilidad Este es simplemente Un juego de ritmo Aquí era Arriba abajo Arriba abajo Chú 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 E ibas matando A los alienígenas Y rescatando Más bailarines Y Super burdo Ya ves que En los gráficos Mal hasta para Dreamcast En fin Sí, esto es una cosa En fin Pues bastante Normalita No te digo mala Pues muy normal Sí Correcto Y en primer lugar Creo que Muy sobrevalorado Lo que mejor Encaja en mi top Es Space Harrier Otro juego Basado en Super Scaler De la época Autorun Hang-On Afterburner Los que quieras Bueno pues nunca Entendí Space Harrier Con el pavo Corriendo por las llanuras Que era ridículo Sus enemigos Los elefantes Ciclopeos Se podía volar Cuando querías En general Poco controlable Correcto Yo no me aclaraba De por donde avanzabas Antes habéis dicho Popazo Super Mónaco Grand Prix Pues a gozar Con La línea de horizonte Que tenía esto Y es una mierda Pero lo peor de todo No es que sea una mierda Es que Oye Hay juegos buenos y malos Lo peor de todo Es que este juego Está muy bien considerado Yo nunca Jamás entendí Por qué Sobre todo En las fases En las que aparece techo No sé si la recordáis Que eso ya era una cosa Es decir Pero ¿Quién ha diseñado Esta pedazo de mierda De nivel? A ver A ver Que este fue El juego pionero O sea Esto luego La fórmula La reciclaron La mejoraron Para hacer Afterburner Y demás Esto hay que verlo En el contexto De cuando salió En Japón Lo adoran De hecho La gente Prefieren este A los run O sea En Japón Lo tienen Pues como una cosa Porque yo que sé Como aquí Una canción del verano Ya pero Brunito Brunito Y allí también adoran El de las navecitas Claro Pero porque Claro Pero porque para ellos Es una cosa Que la recuerdan De su juventud De haberlo visto Y en su día Esto era acojonante Entonces así Yo recuerdo haberlo visto Con la silla aquella Que se movía Y te quedabas todo loco Luego ya vinieron El Galaxy Force El Space Harrell El Urban Y tal Y ya era Infiltrante mejor A mí nunca he sido fan Salvo de la música Pero Pero La música está bien Ahí te lo compro Claro Música Tras por no panadear También Es verdad Que bien chaval Entiendo Entiendo que En Japón Tengan tanta adoración Porque fue el primero Sí pero Le salió regular Es como Virtua Racing Te puedes reír ahora Lo gráfico de Virtua Racing Pero sin Virtua Racing No había lo que hubo después No compro No compro esta analogía Bruno Yo sí Yo sí Virtua Racing Es como decir Sin Kingsfield No habría el Den Ring Pues a mucha gente Le gustará el Den Ring Y el Kingsfield Dirá que Pazú Pulo Correcto Sí es verdad Mira mira Esto es la fase Es una cosa Esto es horror Horrendo Pues esto es como Esto es como El 3B De Lucas De LucasArts Es que era lo que se hacía En aquella época Tío Madre mía Y ese que de enemigos Telita Ojo cuidado Entre lo desagradable Que me resultaba Y lo manco Que era yo jugando Que me frustraba muchísimo Le tengo una manía a este Yo jugaba haciendo círculos O sea Todo el rato Círculos hacia un lado Y hacia otro La única manera Que tenía de jugar Y muchas veces me daba Y no sabía Quién coño me había dado Ni por qué Es que se montaba Un chocho en pantalla Que no Madre mía Bueno bueno Veo que te has quedado solo ¿Eh Bruno? Pues como siempre Revisionistas asquerosos Tenéis que ver las cosas En su contexto Cabrones El día menos pensaba Es decirme Que el Gate Escape De Petum Era una mierda Bueno A ver Brunito Tu turno Dale Anda Ya no sé Yo creo que ya no quiero Ya no quiero A ver Aparte Antes de que se me olvidé De los Infravalorados El vivo Stinger De Dreamcast ¿Os acordáis? Sí Se juega un montón Ha envejecido muy mal Pero lo compro Sí Pero su día El concepto este Meterte en aquí De supermercados gigantes A coger cosas y tal Luego se lo copiaron 500 millones de juegos Y era un juego muy chulo Muy jodido Muy largo Pero muy chulo Pero bueno A ver Esto lo compensa Con que el Echo Dolphin No vamos a hacer nada más Porque es una puta mierda Ya lo sabemos todos Y es sobrevalorado Y ya está Y si queréis ver Como NovoTrader Puede hacer algo peor Buscar en Youtube El Castellvania de Amiga Vais a saber De dónde venían estos tíos Macho Que por cierto La historia De que se basaron Para hacer el juego Hace poco La historia Otra vez De que eran Una pareja De científicos locos Que empezaron a estudiar Los delfines Y la comunicación Entre humanos Y delfines Que es lo que pasó En el juego Este De inspiración Que están como Dos jodidas maracas Y vi la referencia En algún sitio Hace poco Pero bueno El siguiente Sobrevalorados Kit Kameleon Correcto Este le he cambiado Porque luego lo diré Kit Kameleon Os puedo decir Que en el año 92 Nos seguía pareciendo Más feo que un pie Correcto O sea Tú lo puedes ver ahora Decirá ¿Qué ha pasado? No, no En aquel momento Nos pareció feo Feo Veníamos de Castle of Illusion Veníamos Todavía no sé Si creo que Quacksuit ya había salido Y nos encontramos Esto que era feo De cojones Y sinceramente Prefiero mil veces El D-Tracy Que esto, tío Puede pasar lo mismo Que con el Alex Kit Que fue el juego Que te compran Tus padres de pequeño Y le tienes cariño Pero bueno Yo estaba currando En la revista Y a mí esto Me pareció Una auténtica mierda Creo que lo único Que le gustó Fue Amalio No Fíjate Lo que te voy a decir Sabes que este juego Fue una apuesta De Paco Pastor Con Amalio ¿La creación del juego O no? No Yo estoy flipando Digo Hostia Paco y Amalio Hicieron la apuesta De que si lo ponía En portada Era capaz de hacer Que este juego Vendiera un número De unidades En España Por eso Estuvo en portada De hobby Pues yo creo Que es de los pocos juegos Que recuerdo a Amalio Jugando Tío De verdad El año ese que estuve Tenía que ver Si era capaz De De cumplir Su Posting Vamos Una auténtica mierda Este juego Y siempre lo meto En las recopilatorias Otro juego Sobrevalorado Este era mejor Pero está sobrevalorado El Comic Zone El Comic Zone Muy bonito Muy bonito El concepto Mola mucho Pero era demasiado jodido Tío Y yo Estaba hasta luego De quedarme En la última pantalla Esta del salto Y luego La mecánica La rata Que estaba muy bien Pero que no tenía sentido Porque lo podía zumbar A hostias Igual Era muy chulo Prácticamente El concepto De darte de hostias Por las viñetas Molaba mucho Pero a mí Sinceramente Me parece que al juego Le faltaba Un poquito más de cocción Y que era muy jodido Tío O sea Un juego de este tipo Que en la primera fase Te estén puteando así ya Teniendo en cuenta Que ibas a Mercado de niños Toda la cosa Ahí malamente Pero bueno Para mí Sería un desperdicio Porque era la hostia No, no Y el concepto O sea El concepto De darte Atresar las viñetas De una hostia Me parecía cojonudo Pero es que Se desovegaron 15 pueblos Tío Una dificultad A mí aparte Se me hacía un poco repetitivo Sinceramente No sé por qué Supongo que porque Me mataban mucho Posiblemente Pero se me hacía un poco repetitivo O sea En su día Era la hostia Prácticamente lo veías Y de hecho Si tenéis la adicción Conserváis el CD de música Enhorabuena Porque vale una pasta ahora Vale El siguiente Este sí que es una mierda Insalvable De US De US Ah de US De US Esto es una auténtica Yo no lo entiendo Como la gente Los americanos Pero este tiene Prestigio En Estados Unidos Sí Ah Vale De hecho Lo han metido en la Mega Day Mini 2 Los americanos lo metieron En Estados Unidos Tiene mucho cariño Porque el Vector Man Te puede gustar más o menos Pero al menos Era divertido Este es una mierda Esa es la única gracia Que tiene la animación Del charco Cómo está hecha y tal Pero como juego Era una puta mierda En su día igual O sea es que Pero no sé por qué En Estados Unidos Lo adoran tío A mí es que el concepto Del juego me parece Horrendo Sí Horrendo Y muy vago Muy vago por parte De los desarrolladores Porque animar la mancha Esta Vamos Escalando un poco Ahí de ese lado Y tira Además que no No vale la excusa De que bueno Ya la Mega Day Está acabando Porque está en subterránea Que más o menos Era en la misma época Y en subterránea Muy bonito Tío Este es una auténtica mierda Pero bueno Y ya para acabar El típico juego Que la gente te dice Ah cojonudo No amigo Siempre ha sido una mierda El World Cup Italia 90 Era malísimo tío Pero malo de cojones Hay gente que lo defiende Este juego O sea Hay gente que lo defiende También En el pack Del Mega Games 1 Tenía dos ventajas Uno Antes de que saliera Del Mega Pack Era el juego Estaba Lo más barato Del Mega Day De salida Era en Columns Y este Este costaba como 5.000 pelas Cuando costaba Los demás 8.000 7.000 y tal Es jugar una mierda O sea Yo de aquí Le encendro mail Joder que basura Esto es una puta mierda O sea Y me dice la gente No es que no había otra cosa Yo seguía jugando Al kickoff de Amstrad Que era en blanco y negro Teniendo esto Porque es que era Era como el fútbol El Tecan Pero en malo Pero en mal Era como butraño Pero moviéndose Más rápido Muy malo Muy malo Y la gente La gente lo quiere Ah es que yo Me pasaba las tardes Con mi hermano Jueando a esto Pues hombre A lo mejor es que Solo tenías la Mega Day Y este juego Y yo lo entiendo Pero si tenías Un Amstrad Un Spectrum Un MSX Un Namaster Lo que sea Tío La Tava Que cualquier cosa Era mejor que esta puta mierda La gente lo adora A mi me ha llegado A decir gente Que era mejor Que Super Soccer Y dices Tal cual Y te quedas diciendo Pues madre mía Así está en la cabeza Es malo Pero de solemnidad Y no pasa nada Es igual que Mira que es malo O sea Es jodido hacerlo mal Porque En cualquier juego De estos Que te picas Juega un amigo Aunque sea A tirar las dedillos Uno contra el otro Pero es que este encima Era aburrido Es una mierda Pero la gente lo quiere Tío Puede ser que fuese Un juego De su boot Y le hicieron el apaño Porque Es que parece Los muñecos Algo así Yo es que creo Que tenían que sacar Un juego Para el lanzamiento De la Mega Drive En Occidente Vamos en Europa Y para adelante Y para adelante Y venga El Tecan ese Que le gustan los chavales Mira está diciendo Que yo los amo Pues hijo Yo que sé También hay gente Que le gusta Beber agua Arras Tío Eso cada uno Como es A mí me gusta Y se han reído De mí Pues hombre Yo que sé En fin Muy bien hombre A ver me toca Yo voy rapidito Empiezo con Bueno y va a meter Ferrari El F-355 Challenge Venga ya Pero lo voy a cambiar Venga lo voy a cambiar Porque tengo que meterle Un clásico Entre clásicos Que es Crazy Taxi Que es un juego divertido Que está bien Pero no puede meter O sea no No entiendo Jamás he entendido Por qué tiene tanto Reconocimiento Este juego Es que no lo comprendo Sinceramente O sea me parece Que es un juego Muy divertido Durante 5 o 10 minutos Lo que es la recreativa En sí El primero Y ya está Me parece que es un juego Muy normal Entretenido Divertido y tal Muy normal Y sin embargo Ha triunfado Como bien sabéis Pero vamos De la hostia Siguiente Este va a ser Más controvertido Y este Ojo Este juego es bueno El que voy a decir Igual que Crazy Taxi Si me parece que es buen juego Pero me parece que está Sobrevalorado Que es por definición Knights into Dreams De Saturn Saturn tenía 27.000 juegos mejores Que Knights into Dreams De todos los colores Sin embargo Knights into Dreams Yo no sé muy bien Por qué A terminar Yo creo que Debe ser top 5 De juegos más conocidos De esa consola Cosa que me parece Aberrante Insisto No porque sea más Juego Analógico Aquel que tenía Que era el primero Que lo usaba Puede ser Puede ser Pero no me parece Que sea un juegazo Un juega real Increíble O sea Es que hay mil juegos De Saturn Que le dan mil vueltas A esto Sinceramente O sea Lo digo de verdad Lo de pasar por los aguitos Y tal No sé Un juego Pues bien Bien Divertido Sin más De nuestro querido Yujinaka Pero en fin Manu Saga Está de acuerdo contigo Por lo que veo Puede ser el único Yo creo que aquí Me van a llevar Hostias Pero Dice Para el programa Y quemarlo Dice Vale Vale Eso me cuadra más El siguiente Tenía ahí Tenía varias Pero me las habéis pisado todos Como ahora Kid Cameleon Y Columns Que me parecen Pues eso A ver antes Entonces como ya lo hemos dicho Paso al siguiente Número 2 Chuchu Rocket Otra vez Yujinaka y Asako Primer juego online De Dreamcast Que es un juego entretenido Divertidillo Tal y cual Y ya está Sin más Era gratis Era Era online Que sí Que sí No digo que sea malo De la hostia De verdad A4 Esto era Loquísimo A mí parece que es un juego Entretenido y tal Pero no me parece Que le hayan Llovido ahí Igual es lo mejor Que se ha hecho Ni muchísimo menos Sinceramente En Dreamcast además Decías Pero tío Tú no te comprabas Dreamcast Para esto ¿Quién ha dicho eso alguna vez? ¿De qué? En el chat seguro Pues hijo Yo recuerdo que Te venía gratis Te hacía gracia Lo sacaron en Inboard Además luego también Y todo Y una tostadora Y una tostadora también Te lo corre Me gustaba el anuncio De televisión La canción Aquella de Chuchu Na 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 Pero Pero hombre Era un juego gratis Tío Era un juego gratis Y online De la gratuidad Ya sabes lo que pienso De ello No tiene que ver Pero Acuérdate que Acuérdate del Pin Pulse Ese de DS Que era Era para Aprovechar las funciones De ADS Y te lo cobraban Al menos este Te lo daban gratis Sí Pero a ver Que está como juego gratis Que está bien Pero que no me parece Que sea una cosa de locos Ni muchísimo menos Ahí los putos ratones Pero bueno En fin Que me gustan los colores Y en el número Italia 90 también era gratis No macho No era gratis Luego lo dieron gratis Pues no quería nadie Pero al principio no Pero Italia 90 era malo Directamente Era juego malo Sí Y era malo Y costaba 5.000 payas Vale vale Y ya siguiente Número 1 Es decir que en el número 1 Tenía ahí Comic Zone Y Alex Kidd Ahí una group 8 Pero como lo habéis dicho Voy a decir otro muy evidente Que me van a llover las hostias E insisto Este juego estaba muy bien En su día tal y cual Pero me parece Que se le da también mucho bombo Que es Panzer Dragoon O sea me parece Que es un juego Que está bien Mola tal y cual Pero de ahí Que sea la polla Sinceramente No No lo veo Sé que Sé que hay mucho fan Y tal Y ojo que a mí me gusta O sea a mí me parece Que está muy bien Pero Saturn O sea que La gente dice En los mejores juegos De Saturn Uno de los tres mejores Panzer Dragoon No lo veo eso Vas a hacer daño Vas a hacer daño tío No 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 Digo sobrevalorado No digo que sea malo Ni mucho menos Pero es un juego agarrado Hombre de dios Mira lo que hizo Con la Saturn Al principio Sí señor Por eso el diseño De Moebius Es una cosa bonita Y divertida He puesto el remake Porque los otros Tenían una resolución Horrible Todo Pero bueno En remake Y aún así Que por cierto Ese es que es un buen ejemplo El remake Ese es que es un juego Que también es cierto Que me he ejercido muy mal Por el género en sí Que tampoco tal Y no sé Yo sinceramente Me parecía bonito Relajante Y tal Y apetecía jugar Pero tampoco me parecía Que fuera la hostia en verso Sinceramente Había mil juegos mejores En Saturn Que se le fue De salida Vale Pero me refiero a que De los juegos Que se ganan de salida Vamos Es que estaba El muñeco Esta cuerda El Virtua Fighter Y este Sí Por eso te digo Que yo entiendo Que de ahí Le viene tanta fama Pero joder tío Del catálogo Que tiene Saturn Que tiene Juega Rales A puerta Que siempre salga Este mejor No sé tío En 3D Está este Y algún Avengers Tío Como de los mejores Juegos En 3D De Saturn Pero bueno Sí Me parece que Es mil veces Mejor que este Sí Salió mucho después También tío Sí Pero yo te digo En general Te digo sobre No insisto No te digo que se amaron Ni mucho menos Porque a mí me gusta Si es que está bien El juego Pero no sé No me parece Que sea tan Tan la polla Como si fuera El buque insignia De Saturn La verdad Pero bueno Mi opinión Aureal Vamos allá A ver Que lo peina un poquito Venga Pues Me habéis pisado Alguno que otro Pero bueno Lo menciono rápido Y empiezo por uno Que siempre hay que meterle cera Mira ahí como se meten los esteroides Y de machacar Altered Beast Altered Beast Que por alguna extraña razón Sería porque venían los packs O De Mega Drive O eso Está Sobrevalorado Y era más simple Que el mecanismo De un chupete Y Ha envejecido Fatal Y la prueba De que En el fondo Era cutre Es que no No tenía continuidad Esta licencia Si soy uno en PS2 Muy malo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el de PS2 Aquel tan malo? Sí, sí Veamos Como este casi A mí es que este nunca me ha parecido Que sea un juego Hostias A mí me pareciera Si queréis ver el odor cara a cara Buscar el Altered Beast De Famicom Altered Beast De Famicom Vais a flipar Tío Vais a flipar No habéis visto nada igual En vuestra vida Pero bueno Hombre Vi el Street Fighter 2 bien El original Con su caja Y tal De Amstrad El de Famicom El de Famicom No te lo crees Te lo juro Que no te lo crees Ahí está No, no me lo creo Uf, qué horror Pero bueno Pon la primera fase Por comparar Pon la primera fase antes Para que comparéis El cementerio del anterior Mira, mira Joder Parece un juego malo De Amstrad Madre de Dios Qué terror Es que Los que no podéis ver las imágenes No sabéis De lo que se está hecho Habano Madre mía Es atroz Esto A ver Pues voy con el siguiente Pues este Lo ventilo rapidito El Nuestro amigo El que tendría que ser A ver Joder Ahora se ha jodido esto A ver A ver A ver si quiere El Panzer Dragoon ¿Qué esperáis? El que tendría que estar hecho Atún Echo de Dolphin Este juego es El Likar Valos Putin Challenge De Mega Drive Esto Tú pedías a lo mejor Un Super Steam Fighter O cualquier otro Y Engañaban a la madre O a los padres Y le decían Sí, sí Llévese este Que es buenísimo Y esto No hay Dios Que se lo zampe Y encima Ha tenido continuidad Porque ha tenido No sé Tuvo una Una entrega en Dreamcast Y todo ya Estuvo el Junior El de Dreamcast Tuvo Dreamcast Y luego Los de Dreamcast Lo reciclaron Para hacer el de tiburón El George Qué buenísimo El tiburón es buenísimo Esto es una cosa Infumable Pero bueno Ahí está La gente le tiene cariño Esa puta mierda A ver Era bonito Y Ya Joder Era bonito Y relajante La verdad Pero uff Yo he de decir Que el Likas El Likas a mí Me medio gustó Dentro de lo que cabe Este Este relajante Si te pones a hacer Cabriola Durante dos minutos Luego cuando tienes Que empezar A buscar A empujar roquitas Con el morrito Y a buscar Los laberintos Te cagas en su padre Que tío Otro trivial De la vida De la prensa El de Dreamcast Que se hizo en Budapest Tuvo un viaje De prensa Con escala En En Amsterdam Y entonces Todo el mundo Se puso de acuerdo En que no conocían Amsterdam Y que iban a perder El avión De Amsterdam A Budapest Para quedarse Allí a pasar La noche Cosa que ocurrió Entonces En vez de llegar A tiempo A ver El eco De Dolfin Dreamcast Pues estuvieron Ahí En Amsterdam Pasando el rato Que bien ¿No? Que bonito Que bien Que profesional Madre mía Chaval Yo no estaba Bien Voy a Bueno Y ahora Quitame ya esto Por favor Gracias A ver Este es un poquito Controvertido Este va a haber quejas Más que los míos No creo Batman y Robin Hostia Hostia Macho No 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 me puedes poner un juego de Batman Y que salga aquí como repartiendo caramelos en una cabalgata Esto Pero Te pones un juego de naves Te pones un Shinobi O cualquier otra cosa Pero Esto de que esté ahí tirando bataladas Y venga Y con power up Y eso Esto Y además que estaba comparándolo con el de Super Nintendo Que era increíble Que era super fiel a la serie de animación Que tenía Batman todos los gadgets Es que incluso los que salieron antes de las películas eran mejores que esto A ver Esto es el techo técnico de MegaGa O sea No hay un juego más espectacular en todo el catálogo de MegaGa Ni el Alien Sonic No, no, no Si Del apartado técnico no le pongo ni una Ni una pega Ni una Ni una coma Ya Es el contexto Si pones la fase Si pones una fase de Skullateral Para que vea la gente O el jefe que era el gato aquel metálico La gente se va a quedar loca Pero no Bruno Si no es por el tema técnico Es porque para un juego de Batman Esto es una gilipollez Es que Además que ya te digo El Batman Returns Que tenía distintos gadgets El primero que sacaron de la película Que era Hombre no me jodas tío Que el Batman Returns Era un horror comparado con este tío Pero era más fiel al personaje No era esto Esto podía ser cualquier otro concepto Esto es una cosa que tenían ahí Cualquier beta Y dijeron Venga Le ponemos unas skins de la serie de animación Y ya está Este era un juego espectacular Ay perdón Que en aquella época Era espectacular este juego Tío No hubo De hecho fue el Vamos Después de este ya no hay nada Que sí Que sí Que nadie está diciendo nada de los gráficos Bruno Pero que es que esto No me pega Claro Que son las opiniones Que son las opiniones de cada uno Ya está No no Pero si es que de los gráficos No le digo nada malo Es que los gráficos Fue ese concepto Que ahora es muy purista en eso Pero si es que El juego era jodido Era jodido como un diablo Esto es cierto Es muy jodido Ya me la acabé A mí me moló Vamos Y fíjate que el de Konami Y el de Batman También me encantó Vamos Parecía que era la hostia Pero era otro concepto distinto Tío Este es un concepto Para un juego de naves O un juego de ninjas O cualquier cosa Aquí No aquí Venga Como si estuviese barajando cartas Es que no No sé Vamos Ya no creo Ya no creo En la humanidad No quiero vivir No, no, no No quiero vivir Entre gente así Yo Como dicen ahora Los chavales Yo solo hablo factos La verdad pura y dura Me cago en Dios Desconocí esa frase Muy bien Me cago en Dios O sea Yo pensé Que no iba No iba A estar en este mundo O sea Podía Espera Espera Estabas ahora Amagando el infarto Pero ahora te va a dar de todo Cuando hable Ahora me dice Ahora me dice Ahora me dice El snatcher Y voy a tu caseta Y te abofeteo Esto no No es el snatcher Pero casi Todo es Jam and air Calla Este juego Lo compro Ojo Que se lo metí En la primera lista ¿Eh? Pues todo tuyo Esto era una cosa Con un diseño Repugnante Con una lentitud Era Abominable Cómo se movía esto Y jugablemente Es que esto era El ETE El ETE original Este que enterrado En el desierto Prácticamente Me refiero a que lo tenía Metido en la primera lista Sobrevalorados Esto lo alquilé Un fin de semana Y no sabía Qué cojones era esto Esto es una basura Es lo que Bruno Ya lo que pasa Es que bueno Podías jugar a la pantalla Partida con un amigo Sí Y perder a ese amigo Para siempre Y que pocos juegos Encapsulan más El rollo Ácido noventero Que este juego Sí Porque es verdad Porque la música Es como Sí, no Sí Es como ver Un remake El Príncipe Vélez Volver a ponerte El Príncipe Vélez Ese rollo De De rapero De De Chichinago Es que fíjate Vaya basurón Y esto tuvo continuidad Sí, el 2 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 Y el 3D De Xbox Sí, sí Una súper exclusiva De Xbox Ya definió Cómo iba a ser Su destino Con estas basuras Los americanos Le tienen mucho cariño A este juego Sí, se nota Si es que ellos Tienen unos gustos Si les gusta A la época En los chavales Se compraban Discos de Chris Cross Host Así salieron Los que sobrevivieron Que no murieron En algún tiroteo Ya ves Madre mía Y el 1 Lo ventiló rápido Porque ya lo habéis pisado Pero Lo voy a meter El vídeo de otras maneras Y ya Podemos ir A ver Ah, bueno, sí Uy, que se me ha saltado Al otro Perdón Al darle al botón este Pues a ver Esta mierda Que salió No, a ver Perdón Perdón Nos vamos viniendo arriba Poco a poco Yo le cogí asco Pero porque hicieron Como Como hacen con Doom De decir Mira Lo mueve hasta una tostadora De este sacaron 800.015 Porsche El Crazy Taxi Este Sí, sí No, lo metieron Hasta la sopa Y yo Acabé cogiéndole Bastante asco ¿Qué quieres que te diga? Y este lo sacaron Como un Como un triple A De De drinkas Y quisieron Darle una vuelta Y decir No, tenemos Modo espejo Y cositas Y tal Y esto No había por dónde Cogerlo Que sí Que estaba muy bien La recreativa Pero Para una recreativa Para una partidita De un par de minutos Y fuera Sí, lo que era La recreativa original Que estaba ideada Para eso Pese a que luego Ya en drinkas Y tal Además Joder El popazo Que tenía Es una cosa Muy loca Pero bueno Pues oye Muy bien ¿No? Hasta aquí En realidad No, vuestros tops Han sido una mierda Bueno Nos están dando hostias Es que el tuyo Ha sido muy conservador Pedazo de basura Ya, ya Yo he tenido que ir quitando Pero es que claro Joder Me ha sorprendido Que ninguno Hemos mencionado Las chustas de Sonic Que tuvo muchas chustas Pero es que las chustas De Sonic son chustas No hace falta Que sean La gente quiere El Sonic Spinball Y es una puta mierda No, no No me creo O eso O Sonic Heroes O cosas de esas Yo es que perdí O sea Los juegos malos de Sonic Perdí la cuenta La gente quiere hasta El Sonic Que sea que el isométrico La gente lo quiere Quieren hasta El que es de Hombre lobo Lo defiende John Carpenter La gente quiere hasta Sonic and Knuckles Que es una Mierda No sé Tío ¿Qué quieres Que quieres que te diga? Pero bueno Lo hemos conseguido Si nos han perdido El respeto Para siempre Bueno A estas alturas De la vida Tampoco es que No respeten demasiado Es que siempre es controvertido El tema Sobrevalorado Ya enseguida Piensan que es malo Y ya entonces Claro Yo es más hostia De las que ya te darían De por sí Entonces pues bueno Ahí andamos Tío Que a ver Un placer Rockero Brunito Ahí te quedan bien Ahí Las gafas de sol De abajo Menos mal Que son gordas Porque los focos De enfrente Me están jodiendo Vivo Pero bueno Aquí he venido A hablar de Gameground Ya lo he conseguido Tío pero es que Bruno Con el micro así Cuando mueve la cabeza Es un poco como Stevie Wonder Bruno cuando nos veamos En persona Te voy a pedir Que me hagas Lo del vídeo este De Diango El vídeo este viral No sé si lo habrás visto En Twitter este Que se desmaya Diango Y dice ¿A dónde va la vida? Y que se cae Que estaría genial Pero en los 90 Fin de los 90 Las del departamento legal de Z Decían que me parecía Diango Las hijas de su madre Sí Yo ya me lo he pensado Esto Cuando era joven O sea ahora Es por la voz Ahora me parecería A Joe Harlem Pero en aquel momento Cuando no tenía ganas Y decía Sí el que se parece a Diango Por la voz Sí Ya soy mis baladas Vaya tela Ya te pasará el vídeo Para que lo ensayes Martínez Un placer también Como siempre Tres horitas y veinte En un día de fiesta Ya sabes Para mejorar el trabajo Si te sirve de consuelo Para otros En el chat me están poniendo a parir Me están llamando a Nintendo O tal y igual Entonces bien Y además mola Porque me amenazan Con un top De juegos sobrevalorados De Nintendo Yo te puedo decir Doscientos mil Empezando por Animal Crossing Esclatón Toda esa Los Pygmins El Pygmins 1 El Pygmins 2 El Pygmins 3 En cuanto salga Tears of the Kingdom Me haréis monográfico O algo así Además Bruce Yo tengo bastante miedo Ya lo he dicho muchas veces Fuera de coña El tema El impacto de Heroes of the Wild Versus Tears of the Kingdom Tengo que jugarlo Pero bueno Bruno Me tienes que prestar El muñeco ese Para cuando empiecen Estos Con el Tears of the Kingdom Para ponerlo Con ellos El que tienes tú Para cuando te tienes que Absentar Ah la cabeza De maniquí Esa 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 Sí Lo necesito Vamos Por eso pones en Amazon Maniquí pelucas Y te tienes que tirado Vaya tela En fin El home Lo he hecho con un cubo Ya Ya Venga Chao Hasta la semana que viene Un placer Chao 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 Gracias por ver el video.